hola vamos ahora sí de hacer la aventura esta de los perretes y me parece que había narración de herlock sol al principio no espérate que lo fue a la estación de la que nos dejamos encima de la luz de la luz de la luz una enorme horroría se disparó a la luz una honda pero no es así como ningún hombre que ha visto su ojos brillaban con la luz el cuerpo de su cuerpo fue en la luz con blanco con la luz a los rumbos y suve al bien so terrified inside that i began to tremble with fear look well wilson sholmes declared gazing upon the mystical beast for this this is the diabolical hound of the baskervilles herlock y el otro se encontraron un perrete aunque el otro en realidad una chiquilla de 10 años que más da pues eso más eisventura detective de mascotas ahora puede que de forma literal pasaron nuestros dos primers es de londres en un abrir y cerrar de ojos con esa experiencia desorientante que tuvimos en las que nos vimos involucrados el primer día que llegamos al país y el segundo también y el terrible la terrible odisea que tuvo que pasar sos xan que siguió que lo sigue de cerca de la que emergimos victoriosos sin embargo dime que puesto el micro sí entonces llegó a un abrupto final y nuestras oportunidades llegó un aburto final a nuestras oportunidades de aparecer en la corte lo cual apenas es sorprendente por supuesto ya que no soy nada más que un principiante un estudiante desconocido de la ley de un de una tierra lejana excepto que estudiante de ley no estudiaba no sabe muy bien el que y de repente a posesto nuestra vida en la oficina era muy tranquila eso es hasta que fue demolido un día por un telegrama sí por un sería del destino pero también odioso telegrama va da igual predestinado telegrama vale se supone que el caso este es largo bastante bastante largo así que puede lo más probable es que no vaya a cortar en las en los momentos predestinaos estos en los momentos que te dice el juego que cortes vamos de de guardar lo haremos hasta hasta donde lleguemos hoy y iremos sin prisa porque apuesto que este caso va a ser por lo menos dos días de investigación y dos días de juicio o sea en muchos seis a torni suele pasar que el primer juicio es solamente juicio vale el tutorial es simplemente juicio y luego el siguiente día tienes investigación más juicio y luego a lo mejor otro día tienes otra investigación más juicio y a lo mejor al final tienes dos días de investigación dos días de juicio incluso tres creo había alguno que era súper largo pero bueno en este juego solamente ha sido o juicio o investigación un día de investigación un día de juicio lo que más y aún así las investigaciones y luego los juicios han sido muy largos de todas maneras así que yo creo que este juicio a lo mejor va a ser dos días de investigación dos días de juicio pero aún así largos todos ellos así que ya veremos o sea hasta cuando dure pero bueno es el último caso del juego se supone luego está la secuela que ya la jugaremos eventualmente el único o quizá tres secciones en cada fue el primer juego en el tercero no eran tres días de juicio una vez en el último caso no me acuerdo me suena alguno pero no sé cuál esa mañana me desperté por un gol por alguien golpeando la puerta sin reservas o a por el por el chico de los telegramas que estaba golpeando la puerta sin reservas pero una vez que se fue las la forma de ser de sus datos se convirtió se volvió obviamente extraña la forma de comportarse sus datos han sí es hora de irse ya la corte déjame ver qué caso era hoy no creo que tengamos ningún caso para defender a nadie o sea que no que no tengamos para defender a nadie por el momento verdad o no por supuesto que no que tonta por mi parte pero creo que iris ha dicho que nos iba a hacer el desayuno esta mañana así que deberíamos bajar a la suite de mister holmes sol sol que pretendemos en el 6 iris hace la mejor comida del desayuno o la más deliciosa la hace verdad que sí y una vez que nuestras tripas estén llenas podemos irnos a la corte con ganas de luchar déjame ver qué caso era hoy y ahí vamos otra vez vale lo primero lo primero puedo golizmear en la habitación que tenemos ahora que hemos adaptado esta habitación a nuestros gustos y por nuestros gustos quiero decir no hemos bajado nada de las estanterías que ya había creo y hemos colocado un set de té o lo que quiera ser aquí en el suelo japonés bueno esta mesa no sé si estaba pero lo demás creo que está idéntico e apuesto que la cosa del telegrama ahora cuando hablemos con ella pueden ser dos cosas o bien ha pasado algo en japón rollo le ha pasado algo al padre de esta el daruma lo han puesto también sí además creo que me dejan señalarlo o bien le ha pasado algo a soseki san en japón y al final sí que se acaba muriendo el defendido porque técnicamente no se murió el defendido de nuestro último caso pero ya veremos a ver el daruma ah el daruma que traje conmigo de casa es grande todavía solo tiene un ojo coloreado dije que colorearía el otro ojo cuando ganara mi primer caso aquí en Inglaterra pero pero ya has ganado verdad dos veces de hecho tal vez todavía me sienta como que me falta algo como abogado estudios oficiales mira lo que te digo porque no le coloreo el otro ojo una vez que crea que soy un abogado de verdad vamos o sea entero hecho y derecho si insistes la mesa podríais por lo menos si no tenéis caso porque están todas las hojas hay desordenas solo hemos estado aquí en Londres durante dos meses pero mi mesa ya empieza a parecer un poco desordenada pues que se está haciendo en ella podría desordenarla de vez en cuando pero susato sanz como siempre digo que causar un desorden es un pequeño sacrificio a pagar para poder mejorar en tus estudios y el tiempo que tardas en recoger es tiempo que no puedes que no puedes dedicar a otra a la misma causa vamos a esa otra causa y el tiempo que perdemos en argumentos ridículos como este podría ser tiempo que podría estar gastando en ordenar las cosas vamos en hacer tareas del hogar ella gana pero se supone que yo tengo que ser aquí el abogado ya es primavera por fin y la el clima es más cálido ahora pero me encanta el olor del fuego y del vapor saliendo del de la esta ya sabéis la olla esa que no es una olla eso no te crees algo de tener un jodosan gracias pero estoy bien por ahora con el té verde que hace un sato san para mí de vez en cuando y las infas y las infusiones herbales únicas que hace iris ya le preparo las infusiones especiales iris a herlock solms porque porque normal normal que te afecten este sitio es un paraíso para un auténtico amante del té creo que no esté lo que hace la otra y no se sabe su sato el té verde es un buen acompañamiento a las pastas británicas no crees quién son más de té los ingleses o los japoneses los dos son muchos de té pero bueno de nuevo no es un problema que debamos tener con herlock solms porque no es que fuera de té precisamente así que este es el set de té que su sato san trajo de japón esperemos que no se haya dado cuenta de que le echo azúcar y leche cuando no mira lo hace es demasiado amargo el té es una bebida para disfrutarla en el juego san realmente no tienes que forzarte a beberla sabes no me gusta ver como fastidias tu cara es como a lo mejor como arrugar la cara cuando lo bebe o algo así porque está amargo no sé qué importa va que es esto azul esto es el telegrama esto debe ser el telegrama vamos a ver no lo tienes que no puedes mirar a eso no bajo ninguna circunstancia está bien no lo haré ahora cuando hablemos de ello supongo lo siento no jodosan pero puede ser muy travieso a veces por qué entonces quita escondete lo llávate el telegrama si no quieres que la gente lo mire esa es la habitación suya hay una habitación entera ahí pensaba que una especie de almacén esto parece también una especie de almacén por lo menos nos van a atacar los vampiros tenemos aquí ajos colgando oye de la escalera sabes nunca he visto el interior de tu habitación su sato san ni siquiera he mirado dentro por qué lo dices eso en voz alta y eso pensaría también eso espero la estancia privada de una joven doncella es un sitio de agridulces secretos sabes por qué lo dices así que lo que digas joven dama tuve bastante suerte de encontrar este viejo acuario aquí a las gambas que pusimos ahí están les va bastante bien pero aún sí son gambas sí sí son gambas y a las anémonas también es una invención genial verdad el mar detrás de un trozo de cristal dentro de tu habitación otro ejemplo de la grandeza de la gran bretaña no hay peceras en aunque tener que limpiarlo y cambiar el agua no es tan genial la verdad vale creo que eso es todo esta es nuestra habitación muy bonita podéis haber quitado la pala no esa pala esta desde que empezamos a alquilar este sitio no es una pala no es una pala vale a ver spade y sobel son dos formas de decir pala macho no uséis dos palabras para decir lo mismo es tontería no es una pala es una pala no las palas son para acabar esto es para esto es para quitar material desprendido así que y otra forma de decir pala es otra es una pala no eso no es una navaja esto es una navaja no es una cuchara por lo mismo no las las palas son para acabar esto las otras palas son para lo otro da igual no quiero acabar un hoyo para mí mismo así que dejémoslo que más da como se llame quitarlo del medio por lo menos tenéis ventanas pero bueno sí oye que el telegrama y esas cosas de que estamos hablando entonces de que iba de de que iba el telegrama que nos ha llegado esta mañana quiero decir ah un telegrama no sé de qué estás hablando lo tienes encima de la mesa es azul brillante lo siento pero no te vas a salir con la tuya en esto bueno pensaba que lo fuera a hacer en realidad no le dediques ni un momento para pensarlo no es nada nada interesante aburrido de hecho que ha pasado ejem solo era un aburrido y viejo telegrama han sido ya tres veces que lo ha intentado y ya no ha conseguido convencerme de que no era nada prometo que te lo contaré en algún momento pero está bien lo entiendo no supongo que sus equis han ya habrá vuelto a japón a estas alturas verdad si eso creo salió inmediatamente después de esa terrible odisea crees que seguirá vivo lo cual significaría que ha completado ya el viaje o le quedan solo unos días no no ok hace una noche recibimos un telegrama muy largo de su parte lo recuerdas quejándose del del mareo en el mar vamos pero por la general parece que el viaje le ha ido bien o ha estado yendo bien ocurre con el ojo 2 san solo me preguntaba que me estaba preguntando que podría haber ocurrido con sus equis han si se hubiera quedado en Londres eso es todo te refieres por lord van zix la parca el segador a ver teoría el último caso casi seguro que tiene que ir sobre lord van zix casi seguro vale que este juego no ha seguido las normas de todos los seis a torni hasta ahora pero el último caso casi siempre tiene que tener relación con el fiscal al que nos enfrentamos durante todo el juego y creas cierta relación por lo menos cierta familiaridad con él o bien el caso puede ir sobre lord van zix o puede ir sobre sobre herlock solms una de dos ya veremos pero yo creo que puede ser o bien que se ha muerto soseki en japón no o que no se ha muerto soseki en japón y a lo mejor es que el lord van zix está matando por ahí a la gente de verdad literalmente no es casualidad es que los mata él y a lo mejor es que tenemos que solucionarle algún trauma del pasado alguna mierda tenemos que investigar suya o yo que sé pero probablemente tenga algo que ver lord van zix en todo esto pero pero no se nos dejamos un poco colgando el tema de la mujer esta de la chica esta del primer caso es seguro que volverá si el primer caso se quedó muy abierto tienen que terminarlo a lo mejor lord van zix tiene algo que ver en eso también yo que sé será primo de la tía esa bien si no puedo evitar preguntarme si el marearse en el mar no hubiera sido insignificante en comparación con ese caso con lo que hubiera ocurrido si se hubiera quedado vamos hablemos del orban zix que es lo que dicen nadie que que aparece vamos en el estado puede ser salvado del segador verdad si prenderle fuego a las cosas como la forma en la que terminó ese esa pesadilla de juicio en del día que llegamos a londres incluso después de dos meses la causa de ese fuego todavía es un misterio si ya no creo que sea muy misterioso yo creo que lo hizo el propio lord van zix así ups se prende fuego al testigo bueno al testigo al acusado bueno por lo menos os xan está a salvo fuera del país presumiblemente quiero decir presumiblemente eso quiere decir presumiblemente eso quiere decir que la maldición del segador solamente tiene efecto en la ciudad de londres tal vez y aunque ese fuera el caso no es muy confortante no es muy reconfortante tengo una terrible sensación de de que algo malo se acerca vamos si la leyenda de la parca del segador es digna de creer que significaría que él tiene que él empuña la espada de la justicia en el sí mismo él mismo ahora que lo pienso me pregunto a qué se habrá dedicado estos dos últimos meses seguro que no ablandir esa espada contra más acusados que han sido declarados no culpables vamos no lo creo aparentemente lombard zix no ha aparecido en la corte desde nuestro último encuentro por supuesto ni una vez me lo imaginaba solamente viene a por nosotros a sí desde el juicio de esos x a se ha retirado de del servicio judicial otra vez parece en serio justo igual que antes cuando no se lo había visto en la corte durante muchos años entonces solamente he sido yo el que tengo que enfrentarse a él en su en juicios recientes entonces a menuda suerte la mía me pregunto si la suerte no tendrá nada que ver en esto pregunta que así perdona que ha sido eso o nada no importa y bien eso es todo nos vamos a desayunar o lo que sea ok vamos es porque somos japoneses que nos envían ahí al al perro buenos días rono buenos días susi buenos días iris está sonando creo que jerlox solo me está tocando la bandurria esta buenos días iris iris no lo toca muy bien no tenía fama de tocarla bien que pasa rono que es ese ruido terrible parece como que estuviera que estuvieran estrangulando a un gato ah ah sí también te has dado cuenta verdad harley no está en muy buena forma esta mañana parece tú no se supone que deberías saber tocar el violín que ha sido eso hola hola mister solms ah es verdad le falta ahí una cosa os han robao muy buenos días buenos días un buen día para morir tal vez ha ocurrido algo mister solms pareces miserable y la forma en la que estabas tocando el violín antes mi mente analítica está muerta la música está muerta el mundo está muerto maldita sea esta existencia no sabría decirte eso es todo mi querido amigo nada de consecuencia nada de consecuencia nada importante vamos me temo que no lo entiendo bien iris no es hora de que comamos una tostada seca y un café insípido para mí si no es mucha molestia hay un gato tenéis una gatera tiene un lazo el gato oh mira es waga hi qué clase de nombre es ese buenos días chico no esa debe ser una especie de puerta pequeña para que usen los gatos pero como ha llegado hasta ahí el gato de soseki tenía un gato bueno es hora del desayuno tenía un gato soseki no me acuerdo ah maravilloso déjame gente que que te ayude iris guajagai enlaza con el libro de soy un gato de soseki ah vale sí que sería un buen día para morir a ver cuéntanos qué pasa macho deja de hacerte el interesante sabía que algo parecía diferente algo falta de la mesa de mister solmes ya para que tenía un cacharro grande pero era muy grande como para que se lo hayan robado no por esto lleva una el asiento es un asiento de barbero a ver un momento qué falta en esta imagen mira la mesa del escritorio de mister solmes está completamente vacío normalmente normalmente hay una máquina enorme ahí nunca podremos entender lo que ocurre en la mente del gran detective mister narujo 2 vaya la próxima vez que nos inviten podríamos encontrar que ha desalojado toda la suite ya eso los lo dudo lo dudo más eso es terroríficamente plausible de hecho limpiar no creo en todo caso encontrarán más cosas no menos podemos ver la bola del mundo hay un montón de cosas en las estanterías cosas de química libros papeles y un montón de cosas que nunca he visto antes todo está apilado tan alto que siento que podría derrumbarse en cualquier momento qué colección tan encantadoramente desordenada de parafernalia verdad a mí solamente me parece desordenado como mi mesa pero tú tienes que aprender a limpiar después de limpiar después de que hagas algo ningún favoritismo ahí entonces vale ya no miremos a la chiquilla a los ojos o sea caso el fuego arde confortablemente hoy también tiene una da una sensación muy diferente a un hibachi japonés de alguna manera mira esa impresión fotográfica de una mujer en la en el mantel podría ser sí tiene que ser es la mujer qué citante qué mujer se supone que esto significa algo para mí me han dado un logro en steam de no sé qué mujer y es un logro de qué mujer pero parece que están utilizando un gran cofre de metal como mesa para el té y el café parece muy muy fuerte y con un con un candado igual de fuerte hubo muy resistente mister no jodo no tienes que ir por ahí abriendo las cosas siempre te estaré vigilando eres muy travieso y cómo has llegado a esa conclusión no miremos a la chiquilla porque a mirar aquí será hablar no por otro motivo pero también posea caso hay un montón de recuerdos de pasos de casos pasados de mister sol supongo si se ha visto involucrado en mi caso me pregunto si se ha visto involucrado en mi caso me pregunto si el filete vamos de ternera de la carneval estará aquí expuesto cómo estás porque estás pensando en la carneval a lo mejor tenemos que hablar antes de inspeccionar porque tienes en la mente la carneval y todavía no has relacionado iris con el tío que se murió en la carneval que te acusaron además perdón si se hubiera visto involucrado en mi caso me pregunto si el filete estuviera aquí de nuevo algo involucrado tiene que estar de nuevo por parentesco un zapato misterioso un martillo curioso algunos hombres bailarines misteriosos y un busto de napoleón a qué colección más que te ponen un trance misteriosa que más da a mí me parece un conjunto de cosas desordenadas pero como lo que hay en mis propias estanterías bueno, realmente tienes que aprender a poner las cosas en orden, mister narujodo no, no favoritismo nada aquí es donde iris anota sus ideas, ¿verdad? veamos, ¿qué dice hoy? ¡ah! el valle del misterio del boscom no, ahí hay una ecuación no pone nada de eso está haciendo una gráfica ¡oh, qué intrigante! debe ser el título de... o sea, que la mitad de la derecha es la parte de iris la de la izquierda, la de herlock debe ser el título de la nueva obra de iris ¡oh, vaya! me pregunto qué aventura tan fantástica nos espera Susato-san parece un ángel pero apuesto que está imaginándose o está soñando con el crimen más retorcido que te puedas imaginar ¡oh, qué... estantería tan encantadora bueno, estantería planta tan encantadora está lleno de botellas encantadoras también son algún producto químico, no toques pero los contenidos no son tan encantadores parece la ciencia es el futuro, mister narujodo, no puedes negarlo voy a... ahorrar dinero para comprarme algún aparato de química también ley, química... llaves... de judo, vamos qué... sé tan diverso de habilidades, mis Sosato tan úcil como son, no estoy segura de que mis... lanzamientos sean dignos de incluirse en esa lista el... bello set de té de iris está aquí en la mesa como siempre ¿Macho vivís así de verdad? con tanta cosa por medio una copa de uno de sus... mezclas especiales de hierbas siempre me ayuda a relajarme cuando siento el... no me extraña la... afición del té de los ingleses tiene muchas similidades... similitudes... con nuestras propias... ceremonias, con nuestra propia costumbre de la ceremonia del té, ¿no crees? es la idea de la hospitalidad... ¿qué hay detrás de ello? esa es la esencia del té... ya, pero... y también es lo que le pones dentro al té... lo que hace que sea tan especial... aquí... en esta casa, no en Inglaterra específicamente... ok... terminamos de golismear... ahora que lo pienso no he visto a iris escribir mucho recientemente... pero hay un papel ya preparado en la... en la máquina de escribir, mira... es como si estuviera a punto de empezar... eso me recuerda cuando le mencioné a iris... eso me recuerda cuando le mencioné... cuando mencioné que iris estaba en el proceso de escribir una novela... entera, vamos... una novela, no una historia corta... Mr. Natsume estaba muy impresionado... ¡Oh, sí! Mr. Natsume... eso es lo que voy a hacer también una vez que vuelva a Japón... me dijo... a través de sus... puños y dientes cerrados... así como hablaba él... vale... muy interesante todo... miremos a la chiquilla pero solamente sé hablar con ella... suele serlo... Wagahai... qué clase de nombre es ese para un gato... el gato de Mr. Natsume parece que se ha... acomodado a su nueva casa entonces... ¡Oh, sí! Me he vuelto... muy cercana, vamos, a mi pequeño... al pequeño Wagi... parece... que su antiguo dueño se ha olvidado completamente de él... los gatos son criaturas... sin sentimientos... sus maullidos son... están tan vacíos como los corazones de las musas... ah... ahora tiene un gato... que alguien la detenga... sin Mr. Natsume no tenía intención de llevarse a... Wagi de vuelta a Japón... me pregunto por qué... lo... por qué se lo queda en primer lugar, para empezar... supongo que se lo hubiera llevado, se hubiera podido... pero las... mascotas están... estrictamente prohibidas a bordo... de los... barcos estos en nuestra... de los barcos a vapor, según nuestra experiencia ya, pero... pero a ver... había... mascotas allí... y... con buen motivo... cosas terribles pueden ocurrir... si no se obedecen las reglas del pasaje... estamos recordando muchos casos antiguos... ¿podemos recordar el nombre del que murió en el primero? no por nada, vamos... pero ya va siendo hora de que volvamos a ese tema... bueno, no me importa, porque Wagi es adorable... caete gato... sí, realmente lo es... oh, ¿y qué hay de la puerta? no recuerdo haber visto esa cosa pequeña en la puerta principal antes... ¿de dónde ha salido? oh, ¿te has dado cuenta? eres muy observador, runo... mira, he usado esto, mi última invención... no... has cortado un trozo... y le has puesto una bisagra, no me vengas con inventos raros... ¿tienes un auto puerta gatuna? ¿qué? ¿qué es eso? lo llamo el... ah... cat flapomat... que sería el... 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 el puertagatuneador, digamos, ¿vale? no le puedes poner un 2000 o un 3000 después de eso... quedaría mejor... es el... el puertagatuneador a 2000... vaya, una máquina para hacer puertas... ¿solo para gatos? eso es, puedo... hacer una... puertagatuna de estas... una gatera... para nuestro pequeño amigo en segundos... como para alguien... para un... para un... sí, para alguna mascota... es como Wagi en segundos... y puede hacerlo en cualquier puerta en absoluto... no importa de qué esté hecha... es muy poderoso, ¿sabes? vale... tenemos nuestra... tenemos... tenemos nuestra... arma del crimen... posiblemente... podemos meter esto en el... en el... en el... en el registro del próximo caso, por si acaso... para empezar... no hubiera sido más rápido solamente hacer... una... vamos, una... una puerta... que no hacer una máquina que pueda hacerlas... eh... bueno, sí... tal vez... pero ahora puedo hacer... cualquier... puerta de estas cuando quiera... donde quiera... oh... creo que es maravilloso... tienes que hacer una nuestra... en la puerta de nuestra oficina... de arriba, Iris... realmente sabe como... ocurrirsele... invenciones originales a esta niña... de nuevo... énfasis en niña... jejeje... ay dios... ah... ¿eso es todo? ¿no tomamos el té aquí? ah... aparentemente conversar va a ser con... con... con Herlock... no con ella... vale... eh... a ver... ¿qué mierdas te pasa? parece que estás muy... triste esta mañana, mister Sol... ¿qué ha ocurrido? eh... solía ser el caso... que en mis manos... este violín... sonaba... como el... coro... del amanecer... no... del atardecer... eh... sus... tonos... harían que las... flores... se... joder... se abrieran... que florecieran... ¿lo haría? pero ahora las musas... ya no... están entretenidas conmigo... las diosas de la música... me han abandonado... ¿a qué te refieres, mister Solms? durante horas... eh... me he arrodillado... durante días incluso... a través de... de... a través de la noche... eh... Endeavor... como verbo... eh... ejecutado... todo para nada... ha intentado tocar... supongo... ese sonido... mi tono... se ha perdido... ese brillante y... claro... sin... variación... sin duda... un tono... firme... se ha ido para siempre... no... más recitales... de emoción... desbocada... bueno... no has estado practicando mucho últimamente... ¿verdad, Harley? no te preocupes... estoy seguro de que te... volverá... enseguida... marca mis palabras... mister narujo do... las diosas del arte... son... ahhh... ahhh... que cambian de opinión rápido... cojones... ehhh... esa palabra que conozco definitivamente... en español... se me ha ido... ahhh... como es... caprichosas... son caprichosas... porras... un día le otorgan el genio a un hombre al siguiente... sin ningún reparo se lo quitan... oh... vaya... ya... ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? sí... si me quitan el... la mano que tengo para el violín... entonces... ¿qué es lo que queda? por dios... ¿qué queda? ah... la deducción... tal vez... no es eso... por lo que se te conoce... oye... ¿y qué ha pasado con la máquina esa? mister sol... no... me gusta... entrometerme... pero... tu mesa parece muy vacía hoy... ah... bien hecho mis usados... tus... tus habilidades de observación... te... te... dan crédito... no no... mister sol... palificen... en... en insin... son insignificantes... cuando se comparan con las... tuyas... sería difícil no darse cuenta... ¿verdad? te refieres... al gran... analítico... analítico... ok... de... de... de harley... ahora está en el willy banks... windy banks... lo habéis tenido que vender... oh... eh... perdón... está en el... banco... del viento... vamos por... windy... no... windy banks... la tienda de alquiler... vamos... la... tienda de empeño... lo habéis tenido que empeñar... ¿empeño qué? ¿te refieres que has empeñado... esa máquina enorme... tuya? tiene un valor considerable... ¿sabes? bastante... no merecido... pero no es una máquina muy importante... para tu trabajo... desearía que nos hubieras consultado... si tu situación se hubiera... se hubiera vuelto tan desesperada... hubiéramos... te hubiéramos pasado... gratamente... lo... el... poco... las pocas ganancias que tenemos... a ti... querida dama... las cosas... están... lejos de estar... de ser desesperadas... pero has... empeñado tu... maravillosa máquina... como... puede ser esto... otra cosa que desesperada... hacer... uso... de una casa de empeños... es muy ordinario... aquí en Londres... te lo aseguro... lo es... no me parece ordinario... para nada... parece... que ninguno de vosotros dos... entendéis del todo... cómo funcionan... los empeños... ¿ah? que hay que entender exactamente... vale... esto de empeñar las cosas... ¿a qué te refieres... con que no entendemos... cómo funciona... lo de empeñar las cosas? a la gente de Londres... las... casas de empeños... son como los bancos... ¿bancos? los lunes... los mercaderes... le dan sus... chaquetas... y cosas más finas... a los... prestamistas... vamos... de su elección... con el dinero que reciben a cambio... pueden hacer intercambios... felizmente... durante el resto de la semana... y entonces los sábados... van a ir a recuperar sus cosas... utilizando el dinero que han ganado... no tenía ni idea... esto ha sido una lección fascinante... para nosotros... todo el mundo lo hace... ¿sabes? especialmente la gente... del... centro de Londres... y si tienen dinero de sobra... entonces... comprarían otra... fina chaqueta... vamos... no para llevar obviamente... pero para... rentar... si lo necesitan... para... para el prestamista... si lo necesitan... ¡Oh! ¡Qué ingenioso! así que cuando tenemos algo que está... en medio... vamos... se... lo llevamos... al Windy Bank... ¿sabes? una... casa de empeños... puede ser... considerado... como una... caja fuerte... extremadamente segura... quien hubiera pensado... que incluso los prestamistas... son distintos aquí... en la Gran Bretaña... por supuesto... tienes que... tendréis que vigilar a Harley... con esto... algunas veces... empeña cosas... que realmente no debería... ¿verdad que sí, Harley? qué importa... el mundo... está muerto para mí ahora... ¿Has probado afinar el... ¿Has probado afinar el violín? ¡Miau! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Wagajai! Es un gato... está tirando cosas... es lo suyo... ¿Qué ha sido eso? ¡Oh no! ¡Wagajai! está... atrapado... enredado... en tu violín... creo que piensa... que es un juguete... ¡No! ¿Qué le está haciendo? a lo mejor... te jodió el gato el violín... ¡Oh vaya! el violín... el preciado violín... de Mr. Sols... ¿Por qué debería importarme? ¿Qué? no debería sorprenderme... si el gato... es un... músico... más... con más talento que yo ahora... Mr. Sols realmente está muy... desesperanzado, ¿verdad? eh bueno... lo pondré de vuelta... en su hogar... ¿vale Harley? fuera del alcance del gato... si es posible... tal vez deberíamos... comprobar los daños... supongo que quieren que examine el violín... parece estar bien... ah... le falta una cuerda... pero... así que este es el violín... ¿verdad? es un Stradivarius... uno de los mejores violines... en el mundo... hecho... por el... renombrado... creador de instrumentos italiano... Antonio Stradivari... oh... ya veo... no parece nada especial para mí... me lo encontré... cubierto de polvo... moribundo... en una... tienda de empeño... en una... en un callejón... sin nada especial... el prestamista no tenía ni idea de su valor... así que fui capaz de comprarlo... por unos... meros... cincuenta y cinco chelines... que honorable por tu parte... y hasta hoy... ha sido mi compañero fiel en... en todas las... interpretaciones... inspiradas por Paganini... que he hecho... que... te pregunto... hay algún motivo para vivir en un mundo sin música... tolerar esta... triste existencia... no... no hay ninguno... y las drogas... eh... mister Sons... que pasa querida dama... que... mis... pensamientos están preocupados... con... pensamientos de... o con fantasías de... liberarme de esta... sosa rutina... bueno, sobre el violín... parece... muy distinto a lo normal... ¿no crees? ah... ¿a qué te refieres, Miss Susato? ¿Hemos visto el violín antes? ¡Oh, eso sí está! Tiene razón... sí, el tono de la madera es completamente distinto... ¿os han robado el violín? y eso no es todo... estoy seguro de que no había una... raja aquí, vamos... pero tú has oído... al gato... lo que estaba haciendo con el violín... que no había aquí una brecha... vamos... un... quiebro... espera... ni siquiera es del tamaño adecuado, ¿verdad? ¿qué es esto? se podía examinar en el caso anterior... no me acuerdo... puede... a lo mejor no... creo que no... no nos dejaban examinar cuando vinimos aquí... yo creo... no espera... sí podíamos... al principio... estaba pensando al final... lo siento terriblemente tener que decirte esto, Mr. Solms... pero... ese instrumento no es un violín en absoluto... entonces qué... y no te has dado cuenta tú con tus poderes de observación... creo... que es un instrumento completamente distinto... se llama una viola... ¿qué, qué, qué? Oh, Mr. Solms, está bien... tienes razón... tienes toda la razón... este no es... mi fiel Stradivarius... entonces... qué... dime... es esta pieza... de... Float Samson... en un... cuando se hunde un barco... las piezas estas flotantes de madera que se quedan... vamos... pero... pero sí... ¿qué es este trozo de madera? vamos... sin valor... eh... ya no es tu... tu compañero... de... de... interpretación entonces? ah... veo lo que ha debido ocurrir... eh... ¿lo ves, Iris? esto es sólo un... malentendido, vamos... parece que... parece que Iris... podrá decirnos exactamente... lo que ha ocurrido... si le preguntamos... con su musiquita... cuéntame... ha sido... que se han... cruzado las cosas... ¿qué ha pasado? ¿a qué te refieres con una...? malentendido... que no es malentendido realmente... es que se han mezclado las cosas... los objetos en este caso... bueno, como ves... este violín... quiero decir esta viola... estaba en Windy Banks... hasta la semana pasada... ¡ah! el... la casa de empeños... habéis empeñado a Stradivarius... y luego al querer recuperarlo... habéis cogido otro... no, el... el... compañero... el querido compañero... musical de Mr. Solms... hay un proverbio del oriente... que sin duda... con el que sin duda... estaréis familiarizados... mis queridos compañeros... dejar siempre... que un niño... querido... viaje... sí, por supuesto... así que mandaste a tu querido violín... a la casa de empeños... esperando que tuviera... crecimiento personal... ¡oh, qué idea más maravillosa! la semana pasada... empeñé... mi gran analitoscopio... este... para liberar... a mi preciado instrumento... pero parece... que... que el... Mr. Windy Bank... erróneamente... me ha dado una de... me ha dado esta movida... vamos... en su lugar... esta cosa... sin valor... pero mis oídos... no pueden ser engañados... por el... timbre vacío... de esta pieza de... madera... pero... todos tus sentidos... si se vieron engañados... por el hecho de que... de que tenía... joder... cuerdas... y ya... solamente por el hecho de que... fuera un instrumento con cuerdas... ya... a menudo... eh... a menudo estado... no sé... se encuentra esto... y... por eso siempre digo... Mr. Narujodo... nunca confíes en un... en un usurero... siempre intentarán... estafarte... cada y cada vez... pero antes no has dicho que podría... pensar... en una casa de empeños... como una caja fuerte muy segura... vale... todos locos... pero dónde está el caso que hay que investigar... ven Mr. Narujodo... eh... perder el tiempo no te va a llevar a ninguna parte... perdona... eh... crunching... podría ser como masticar... o como aplastar... pero supongo que será masticar... tu tostada... con esa mirada tan... vacía... eh... beberte el café tan... de forma tan obtusa... no estás un poco avergonzado... por tu propia conducta... considerando la urgencia... en... la que nos encontramos... tenemos que visitar... la... casa de empeños de Mr. Widibank... de inmediato... no es cierto... Mr. Solms... precisamente Missusato... sin un momento de espera... pep... pero no me he terminado el bacon... con huevos... mi querido compañero... seguro que no pretenderás... masticar el bacon... con el... bla bla bla... de forma obtusa... y mirando al vacío... con los huevos y todo eso... nada... sí... no... está bien... no digas más... vamos para allá... no te preocupes... Rono... me... estaré encantada... de volvértela a calentar luego... oh... gracias Iris... puedes recalentar los huevos... muy bien... tengo curiosidad... por ver cómo... cómo son... las casas de empeño... británicas... y bien... no tenemos que conversar más... ¿no? a tomar por saco... una nueva localización... se ha añadido... podemos ir a la calle... a Baker Street... en sí misma... me pregunto qué necesidad hay... porque hay una exclamación... si hay una exclamación... es que va a pasar algo... ¿hola? anda mira... aquí hay otro... aquí hay otra casa de empeños... en la misma calle... en la que estamos... mira las cosas... la variedad de cosas... que hay en la... en el escaparate... ah... ese es... Windy Banks... la... casa de empeños... o sea que la casa de empeños... está al lado... parecen mucho más... refinadas... más mejores... que una casa de empeños... que una casa de empeños en Japón... ¿verdad? sí tienes razón... eh... encuentro las casas de empeños en... casa... o sea... en nuestro país... bastante... inacercables... bastante... poco invitadoras... vamos... o sea... poco invitantes... como se diría... bastante... no sé... pero vamos... que no te puedes acercar... personalmente... que no... que no te invitan... un poco acogedor... me recuerda... a como tuve que entre lágrimas... separarme de mi... bolígrafo favorito... me sentía miserable... más bien sería pluma... eh... lo que no nos mata nos hace más fuerte... es mister narujo 2... ¿eh? ah... estamos literalmente al lado... ya han pasado dos veces... desde que empezamos a... alojarnos aquí... encima de la... oficina de Mister Solms... muchas plantas... no lo puedo creer... nunca esperaba que las cosas salieran así... oh... ya lo sé... estar... compartiendo... acomodación... vivienda con... el mejor detective del mundo... si alguna vez me encuentro... delante de una... corte de ley... vamos... como acusada supongo... no tendré ni una... lamentación... vamos... eh... no sé de qué estás hablando... pero... estaría... contento de defenderte... por supuesto... has hecho algo... que había en ese telegrama... creo que no podemos hacer nada más... vamos... a la propia... sitio en cuestión... 15 de abril... en el sitio este... muchos relojes... así que esta es una tienda de empeños... británica... un montón de... herramientas y artilugios... que nunca había... visto... antes... ah... susatosan... ese... brillo... en tus ojos de... fantasía... No puedes evitar inspeccionar las estanterías, ¿verdad? Tengo la impresión de que te gustan los sitios como este. Oye, no sé por qué, pero ver tantas cosas que no entiendo es una... Un subidón, para mí. Ah, cuando te has puesto la chaqueta. Mis queridos compañeros, mis queridos colegas. Que no se nos olvide por qué estamos aquí. Ah, Mr. Solms. Estamos en asuntos de negocios, no de placer. Y claramente Mr. Solms va en serio juzgando por el brillo de sus ojos. Ah, Mr. Solms, señor, bienvenido de vuelta. Ah, has oído ese atrevido... ese atrevido a bienvenida. Eh, bueno, sí, somos clientes potenciales, después de todo. Somos clientes desencantados, Mr. Narujo Do. Y estamos aquí para informar a Mr. Windy Bank. Windy Bank de nuestra ira. Ven. La lucha está a punto de comenzar. ¿Puedo golimmear? ¿Qué hay en el libro? ¿Qué estás haciendo, mis queridos compañeros? No estamos aquí para... inspeccionar objetos interesantes. Hemos venido aquí para enseñarle a este... usurero una lección. Ok, a lo mejor no puedo investigar. Pero hay tantos objetos fascinantes. Parece que tendremos que hablar con... como se llame primero, antes de explorar, mis usato. Lástima. Ok, vale. No me dejan esta vez. Te violín. Cosas del violín. Naturalmente recordarás esto. Que... recibí de tu parte hace unos días. ¿Sí? Este... Esta porquería de segunda clase no es mi querido instrumento, Mr. Windy Bank. El color de la madre es diferente y tiene agujeros que ni siquiera son del mismo, ni siquiera es del mismo tamaño. Una... Un sumario maravilloso de nuestras observaciones, Mr. Solms. Lo lamento tanto, señor. Es... completamente imperdonable por mi parte. Una... Un error inexclusable para un... usurero de estos. Un prestamista. Solo hay una forma... de... enmendar mi error. Tendré que quitarme mi propia vida. Pensaba que iba a salir corriendo cuando se ha puesto esa animación. No esperaba esto, pero un poco sí. Tiene balas esa pistola. No creo que eso sea necesario, ¿verdad? ¿Se puede decir una cosa antes de que... ...prite el gatillo? No. Oh, sí. Fue usted, señor... Mr. Solms, el que... se empeñó en... quitar... en... remover este objeto el otro día, creo. ¿Verdad? Según recuerdo... cuando abrí... la... huerta, vamos, del almacén para coger su violín... Recuerdo que escuché... ¡Ah, ahí está! ¿Lo hizo? Y cuando... me volví para enfrentarme a usted... ya había cogido la viola y se fue, señor. Sin embargo, no hay duda... de que la culpa... es firmemente... la culpa está firmemente en mi puerta... por permitir que se fuera. Así que... no voy a quejarme ni... vamos, ni retorcerme más tiempo... con esta pena... eh... que esta pena se muera conmigo, vamos... o sea, que esta culpa se muera conmigo... ¡No, no! ¡Para, mi querido compañero! ¡La culpa es mía! ¡Uf! Parece que la pelea se ha terminado. Me disculpo humildemente, Mr. Windy Bank. Evidentemente... mi disposición cuestionable... precipitó esta tragedia. Bueno... usted no sería Mr. Herlock Song... sin esa... disposición cuestionable, ¿verdad? Creo que puede tener razón, señor. ¡Ja, ja, 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 ja! Es... reír o llorar, supongo. Ustedes... si debo decirlo... si puede... debe decirse... un... debe ser dicho... uno de mis... clientes más... desafiantes. no debo recordarle la particular colección de objetos que trajo a mi puerta en el pasado. ¿Ah? ¿Ojetos peculiares? ¡Extremadamente! Madame, por ejemplo... el manuscrito no publicado... de una... del... trabajo... del nombre de las novelas de Herlock Holmes o algo así. ¡Oh, vaya! ¿Una nueva novela entera? ¿Y sin publicar? ¿Una historia que todavía tengo que leer? ¿Quieres decir? ¡Ah! ¡Discúlpeme! ¿Qué? Pero antes de que mueras... tienes que contarme más. ¿Has vendido el manuscrito de la Iris? ¿Vendido o alquilado? ¡De vos armas! ¡Cuéntamelo todo! ¡Wow! Susatosan realmente está... animada hoy. ¿Hay realmente una historia sin publicar... bajo este mismo techo? Bueno, un día... el caballero de aquí me trajo... un viejo cofre de metal... la que usáis como mesa. Me gustaría confiarle esto... durante una temporada, Mr. Windybank. Por un cofre así... un chelín, señor... ni un... centavo más... pero que ni siquiera... es menos... pero bueno, da igual. Aloja algo de gran valor, sin duda. el último manuscrito de las aventuras del... un... de Mr. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Yo qué sé. ¿Mis disculpas, un manuscrito? ¿Desea depositar un manuscrito? Por supuesto, porque... tengo confianza de que estar aquí estará bien a salvo. Y eso... fue todo. Por lo tanto, la última aventura de Mr. Holmes está... La última aventura de... misterios... de misterios... del otro mundo, misterios sobrenaturales... está... descansando en mi almacén. Mr. Holmes, ¿es eso cierto? Siento que alguien no quiere hablar sobre esto. Continúa pagando tu tarifa, ¿verdad? Entonces, por favor, continúa... almacenando mis... pertenencias... de forma segura. Por supuesto, señor, por supuesto. Están sanas y salvas conmigo, se lo aseguro... por mi vida. Todo esto es muy extraño. Ya, pero has visto a alguien que sea normal aquí. ¿Te refieres a lo del... el... la historia? No, lo de la historia me da igual. Me refiero al personaje. Eh, bueno. Esto de empeñar cosas. Eh, me pregunto si le puedo preguntar algo. Ah, un caballero oriental, veo. Ya veo. Sí, ese traje. Supongo que podría ofrecerle seis piezas por ello. Sin desear ofender, el tono es un poco... eh... aburrido. un poco triste. ¿Perdón? Ajá, pero... su... su esplendido atuendo me ha dado cinco guineas. Nada menos. Los colores son exquisitos. El diseño exótico. La... arte asiático en su máximo esplendor, debo decir. Oh, vaya, cinco guineas, dice. Qué interesante. Siento como si hubiera sufrido alguna clase de derrota aquí. En realidad estaba esperando preguntarle sobre su negocio. He oído que las casas de empeño se utilizan aquí casi como los bancos en Londres. Sí, 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 por supuesto. Tenemos... Muchos de nuestros clientes utilizan nuestro establecimiento como describe. Les... Valoro sus objetos. Y les ofrezco un alquiler apropiado. Y dos meses de almacenamiento seguro. O sea, si a los dos meses no vuelven a por ellos, los puedes vender. O algo así. Si en ese tiempo repagan la suma original, aparte del interés acordado, se les devuelven felizmente los objetos. ¿Pero qué pasa si no te pagan el dinero? Pues, obvio. Entonces los objetos se ofrecen como... De venta en mi tienda. Como puede ver en las estanterías detrás mío. Dos meses de seguridad, pero tienes que pagar el interés. Ah, bueno. ¿Nunca vende los objetos antes de que hayan pasado dos meses entonces? Eso es, madame, eso es. Lo cual significa que tengo mucha responsabilidad sobre mis hombros. Si se pierde el preciado objeto de algún cliente... La única... Recompensa es para que yo acabe con todo. Ya, no. La propia idea, Mr. Windy Bank, es una absurdez. Alguien... Nadie debería hablar del fallecimiento de otra persona de forma tan casual. Dice el hombre que nos decía... Que hoy era un buen día para morir esta mañana. Y que no se nos olvide... Que ya te he ayudado a tomar medidas para que una tragedia así nunca ocurra. ¿No? ¿Qué clase de medidas? Fabriqué un simple aparato con el cual... Que Mr. Windy Bank tiene aquí instalada en su tienda. Vale. ¿Cuál va a ser el arma del crimen? ¿El aparato que has creado tú o el que ha creado la otra? Lo llamo... El grabador de... Manos en la masa, digamos. De pillar a alguien en el acto. ¿Una cámara de seguridad? ¿No es lo cierto, Mr. Windy Bank? Ah. ¿Qué... Ha sido ese suspiro tan profundo? Ok. ¿Has vendido la cámara? ¿Qué demonios es un... Grabador de... Ya digo, manos en la masa. Usa tus ojos, querido colega. Hay... Dos, justo bajo el techo. Ah. Es como una cámara de fotos, pero con un contador. Y podrían haberlo puesto en la imagen. De verdad no se ven. Puedo ver lo que parece una cámara... Eh... Enganchada a alguna especie de temporizador. Muy astuta. Es sin duda una cámara con... Equipada con cientos de... Piezas de film celuloide. O sea, con... Con un carrete. Y cada 30 minutos, precisamente, la cámara automáticamente graba la apariencia de la tienda para ver si falta algo y si ha vendido algo. Supongo que se puede contrarrestar con el registro de ventas. Dice que hace una foto cada media hora. O sea, 48 fotos al día. Salvo a lo mejor cuando la tienda está cerrada, pero a lo mejor también cuando está cerrada. Eh, mira, tengo un ejemplo que te puedo mostrar. Aparece la hora. Vale, esto va a ser el caso. Ok, pistas para el caso. ¿Por qué vendes una calavera? Con una abertura arriba. Podemos comprarla. Siempre he querido beber... De una calavera. Ah, sí. La foto... Y solamente graba... El escritorio. Ah, sí. Una impresión de la cámara... Que graba la actividad en el mostrador. Buen perro. Me gusta la foto del perro. ¿Puedo comprarla? He desarrollado una... Una... Un tipo especial de... Film fotográfico tan sensible... Que produce una imagen clara incluso en la oscuridad. En serio, eso es extraordinario. De verdad, lo vendes y te forras. Sí, claramente puedes ver el mostrador. Y detrás de él... Mira. Como ves, si alguien entra en el establecimiento... Con malas intenciones... Su identidad se vería expuesta. ¿Y si entra ahí cuarto? Podríamos ver a lo mejor la puerta abierta... O que ha cambiado algo de sitio... Pero la cara de la persona... Muy difícilmente, ¿no? Es una foto. Es una fracción de segundo cada media hora. Eh... ¿Pero no has dicho que las fotografías se toman cada 30... En intervalos de 30 minutos? Eso es, como dice mi querida dama. Entonces, ¿qué ocurre si el incidente... ¿Qué pasa si el incidente ocurre... Entre medias de esos tiempos? Alguien podría decir... Alguien podría decir... Que sería un giro cruel del destino. O sea que no vale pana. Solamente funciona tu invento... Si ocurren los crímenes en horas muy específicas... O sea... Si ocurre una casualidad completamente increíble... En otras palabras... Va a funcionar perfecto para el siguiente caso... Porque justo va a entrar alguien a las 3... 3 y media... Van a entrar alguna hora en punto justo... Gracias a tu invento... Porque, vamos, seguro... En el siguiente caso seguro que va a ocurrir. Es tan poco probable que es garantizado. Debo confesar que sus aparatos me han estado dando causa para... Algo de desconfort, vamos, últimamente. Mis disculpas, Mr. Windyback, seguro... Que es cualquier cosa menos... Desconfortante... Confortante sería la palabra. Es el coste. Del... Del film, vamos, señor. Usted ha puesto... No una, sino dos cámaras en mi tienda después de todo. Lo cual quiere decir que tengo que pagar... Por casi... 100 inútiles fotografías cada día. Me temo que el coste me va... A arruinar antes de que sea mucho más viejo. O enseguida, vamos. Aún así, es un pequeño precio a pagar por la seguridad de... Mi... Usurero de elección, ¿verdad? Mis queridos colegas, estamos... Al borde de una era en la que la seguridad... Eh... Tiene un precio. Oh, que nos ayude el cielo. Ahora, Mr. Sol, permíteme que le devuelva su preciado violín. ¿Cómo coño lo has... No lo... Enseguida no te diste cuenta, por Dios. De verdad que no se parece en nada. Si es casi rojo. Por lo tanto, va más rápido. No me extraña que tocará mejor. Ah, el mismísimo. Muchas gracias, Mr. Windybank. Tal vez este pueda marcar el fin... De los objetos peculiares que intenta... Colarme. ¿Eh? Porque si algo le ocurriera a uno de ellos... Esta sería la única respuesta. Realmente creo que debe dejar de... Agitar esa pistola. Alguien podría resultar herido. No, se preocupe. ¿Verdad? Solamente he cargado una sola bala. Así que nadie salvo yo podría resultar herido. Ok, también puede ser que esta sea el arma del crimen. Su propia pistola. Ok. El último caso, el casero este... El tipo este va a acabar muerto. Una bala en la cabeza. Pero no va a ser él el culpable. Va a ser alguien que ha entrado. Puede o puede que no el ministro. Ya veremos. Eso no es realmente a lo que me refiero. Buenos días... Para ti entonces, Mr. Windybank. Ha sido un placer como siempre, Mr. Solms. ¡Qué imagen! ¡Ha sido un placer! Apuntándose en la cabeza. ¿Entonces, Mr. Narujodon? ¿Podemos explorar por fin? Ah, sí. Vamos a golimmear. La pistola, ahí, ¿sabes? Ahí encima. En la foto anterior no se veía la pistola. ¡Mira ese enorme... Libro de registro, libro de ventas... Ah, no. O el... Sí. En el mostrador, ahí. Mr. Windybank. Por lo menos es muy particular sobre... Grabar, vamos. Registrar los objetos que acepta. De llevar un registro. Tiene que serlo. Si no, se metería en cualquier clase de problemas. Lo cual explicaría... La cosa que me llama la atención más que el libro... De registro, la pipa. Este revólver de aquí. Que no se te ocurra ni siquiera pensar en... Sustraer algún artículo de aquí, mi querido colega. ¿Ah? Te aseguro que Mr. Windybank no... Dudaría en... Coger... Vamos, en blandir ese arma... Con una... Velocidad... Impropia de su tamaño, vamos. ¡Ah! No te refieres que... Ah, no. Perdón. Se mataría a sí mismo. ¿Que se... ¿Volaría los sesos? Pues... Sí. En recompensa por su fallo. Oh, vaya. Pero en cualquier caso... Por supuesto que no haríamos nada así. ¿Cómo lo sugieres siquiera? O sea, que si alguien viene... Y le roba, encima se suicida. ¿Has probado a... Coger el arma y... Disparar al que te intenta robar? Como idea. Parece que hay una pequeña puerta oculta tras una cortina aquí. Eso lleva al almacén donde Mr. Windybank... Tiene los artículos que... O guarda los artículos que actualmente esté... Ah... Esté... Que estén actualmente, vamos... Siendo... Empeñados. Ah, ya veo. No hay nada de interés particular adentro. Ciertamente... No recomendaría ninguna actividad... De hurto, vamos... De robar. Recomendado o no, no es algo que tiende a hacer. Pero hay una llave y Mr. Windybank la tiene en su bolsillo en todo momento. Ok, nuevas pruebas, nuevas pruebas. Estamos resolviendo el caso antes de que ocurra, pero es que vamos, la desgracia está a la vuelta de la esquina con todas estas cosas que me estás diciendo. Algo tiene que ocurrir eventualmente y entra en nuestra jurisdicción, está en nuestra misma calle. Antes de dormir, la deja en un pequeño... Cuenco, el cual guarda bajo su almohada. ¿Y cómo demonios podría saber eso, Mr. Solms? Soy detective, señor. Es mi negocio saber lo que otros no. Y frecuentemente me encuentro asaltado por información que ni me importa ni deseo retener. Mr. Solms, eres una maravilla. Y el sospechoso principal... Si alguna vez roban a este... A esta casa de empeños, que es lo que va a ocurrir. O sea, tenemos sospechoso, tenemos arma del crimen, tenemos fiambre, tenemos pruebas... Solamente nos falta el caso. Tenemos todo, excepto que todavía no ha ocurrido nada. Nos faltan los testigos. Pero la siguiente persona con la que nos encontremos, seguro que lo va a ser. ¿Qué variedad de cosas hay en estas estanterías, en estos estantes? Zapatos, relojes, relojes de mano... Casi que hay cosas que te puedas imaginar. Sí, más cosas. Estos son los objetos... Que se han... Encautado, digamos. Que no han venido a por ellos. Que se ofrecen a la venta en la casa de empeños. ¿Qué significa eso en realidad? Cuando empeñas o coloquialmente... Opa, sería... Colocar, tal vez. O coloquialmente cuando colocas un objeto... El... El... Tipo este, vamos. El usurero te da dinero... Por lo que vale. Lo guarda en el almacén durante un periodo de tiempo y después... Tiene que repagarse la deuda. Si no... Puede ponerlo aquí a la venta... Al precio que él quiera. Oh, sí, eso explica... Me doy cuenta de que hay pequeños... Pegatinas con el precio en todo, vamos. Por supuesto, si pagas... El interés... Apropiado... Alguien puede extender el periodo de... Salvaguarda. De que te guarden el objeto. Podría empeñar... Podrías empeñar esa... Vestimenta negra sin temor, mi querido colega. Mi... Atesorado... Uniforme de la universidad... Nunca... Tiene... Opa... Persona... Mi espíritu de estudiante... Representa mi espíritu de estudiante. ¿Por qué vas vestido...? O encarna... ¿Por qué vas vestido... Todavía con el uniforme de la universidad? Por cierto, es un uniforme de universidad. No supone que hay que llevarlo solo en la universidad. ¿Y tal? Nada más por aquí, aparentemente. ¿Y no podemos ver la cámara esa? Vale. Vale. Esto... Es otra prueba. Esto es una prueba. Parece un calendario, pero es una prueba. Esto no es un calendario que te puedas perder fácilmente, ¿verdad? 15 de abril, la fecha de hoy. ¿Qué va a pasar? Que va a poner otra fecha distinta en la foto, que se vaya a sacar... Y vamos a tener que declarar en el juicio que alguien no ha podido cambiar la fecha. Al fin y al cabo está ahí al descubierto. Para que parezca que el crimen ha ocurrido en otra fecha, y la fecha va a ser una... ¿Sabes qué? No. La fecha en la que va a ocurrir el crimen, predicción, va a ser el día 16. Pero, aquí en la foto va a aparecer todavía el día 15 de abril, ¿vale? O, al contrario, va a poner el 16 y la fecha del crimen va a ser el 17, porque en ese día a alguien se le había olvidado cambiar el día que pone ahí. Y ya está. Eso va a ser lo que va a ocurrir. 15 de abril, la fecha de hoy. Sí, eso no está a la venta, debo decir. Es... Un... Calendario de día a día de estilo asiático. No sabía que esos calendarios eran de estilo asiático. Aunque normalmente aquí siempre he visto los calendarios que ponen todos los días y ya está. Del mes. Menos desperdicio de papel. Todas las noches, a medianoche, quito la hoja, vamos, que revela a la fecha del día siguiente. Un calendario perfecto para un... Para una persona tan... Voy a decir de usar y tirar, no es exacto, pero me pega. Como usted, Mr. Windy Bank. ¿Y quién fue quien entró aquí con el violín incorrecto antes? Bueno, cuando el tiempo de almacenaje ha pasado sin repagar la deuda, los artículos se ponen a la venta, ¿sabe? Así que tengo que echarle un ojo... Un buen ojo a la fecha. Es algo... Es una obsesión. Es... Algo así como una obsesión de... Usurero, se podría decir. Oh, sí, puedo ver que está muy dedicado a su trabajo. Ok. Nueva prueba encontrada. ¿Esto de aquí? Mira esto, ¿para qué podría usarse? Eh... Eh... No tengo ni idea. ¡Ah! Parece que se ponen los ojos en eso. Hay un pequeño... Depende del contexto, no sé qué puede ser ese catch. Vale. Hay una pequeña... Eh... Como... Cerradura, como... Cosa para abrir, vamos. Una cosa de estas que se abren... ¡Click! Una apertura. Vamos a abrirlo, ¿vale? ¡Oh, vaya! Es increíble. Es... Una especie de mecanismo... Armado con un muelle. Lo cual... Quiere decir que nunca podremos volver a poner como estaba antes. ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué? Nosotros nada, ¿no? Nada en absoluto. Lo que sea este aparato parece que tiene... Un par de... Pequeñas ventanas para mirar. Es un... Siento haber visto algo muy similar a esto en alguna otra parte. Oye, ¿y cómo demonios vamos a encajar el caso este con... El primer caso del juego? No lo comprendo. Ahora, ¿qué se supone que hará esta...? ¿Qué crees que hará esta máquina enorme? Eh, parece que tiene dos pequeñas ventanas para mirar. Permíteme que os ilumine, mis queridos colegas. Lo que veréis es un estere... Lo que veis es un estereoscopio. Un estereos... ¡Fascinante! Es... Aptamente... Está... Llamado de forma muy acertada, os lo aseguro. Mirar por las... Piezas oculares para verlo a vosotros mismos. ¡Oh, me encantaría! Permíteme un momento... Disculpa un momento mientras echo un vistazo. Antes de que lo hagas hay algo que debería decirte. Mis queridos colegas... Para poder ver la imagen propiamente dicha... Estereoscópicamente... Tienes que ponerte visco. Tienes que ponerte visco. Es una imagen de esas que... No, pero es una imagen estereoscópica. Es una imagen tridimensional, entonces. Sin embargo... Lo que hay delante tuyo es... Inconsecuente hoy. Está bien, voy a probarlo. ¿Podemos ver una imagen de la tipa esta, bizca? ¡Ah! ¡Mister Neljado, debes verlo! Perdón, ¿qué? De inmediato. Ok, voy. ¡Ah! Esta parte del estereoscópico este... En el juego tenías que usar el 3D de la 3DS. ¡Qué lástima! Claro, aquí no se puede hacer, vamos. Así que tengo que ponerme visco. Así. Como si intentara mirar a mi propia nariz. Nunca lo había pensado como intentar mirar a tu propia nariz. ¡Anda, mira! En este caso sí que se puede hacer, porque han puesto la imagen una al lado de la otra. O sea, que se puede hacer si de verdad utilizas el método de ponerte visco. Espérate. Me cuesta. Tiene que estar la imagen perfectamente recta. ¿Eh? Eh, casi. Estoy en Matrix. Ahora. Sí. Lo que pasa es que de todas formas... Tampoco es que sea un efecto así. Ahora, lo han puesto bien separado las dos imágenes para que el efecto sea más fuerte, pero sí. ¡Qué demonios! Tampoco está... No me lo creo. Eh, ¿era la jurado del caso anterior? No me había dado cuenta. Es solo una impresión fotográfica, pero parece que puedes... Que pudieras alcanzar y tocarla. Sí, la sensación de profundidad es sorprendente, ¿verdad? Los estereoscopios son una de las muchas modas de Londres. A menudo se encuentran en pequeños comercios... En pequeñas... Eh... En pequeños puestos en el parque la gente... A menudo hace cola durante horas para verlos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente está... Eh... Jugueteando, vamos, con tal magia negra? O... Sí... No es magia, mi querida dama. Es... Bueno... Demasiado complicado para explicar... Actualmente. Guardaremos esta lección para otro día. Va a tener la imagen estereoscópica esta que verá algo en el caso. ¿El cacharro que hay ahí abajo es una cámara para sacar fotos de esas en 3D? ¿El otro cacharro que hemos tocado? ¡Oh! Esto de aquí... Podría ser, podría estar involucrado. Las cámaras que has puesto no sean en 3D, ¿no? En el sitio este. Bueno, todo muy interesante, pero ¿cuándo se muere alguien? Necesitamos un fiambre para que empiece el caso. Y no miro a nadie. Vámonos de aquí. Supongo que tendremos que volver a... Las... Suites de Mr. Sols. Me he dejado algo por hacer. ¿Baker Street? Hola, ¿alguien puede morirse? ¿Y si intento ver por lo menos esto otra vez? Me he saltado algo, entonces. A lo mejor debo volver a la tienda. O a lo mejor... Un segundo. Tengo que hacer esto. Ah, no. Han quitado esto de aquí, simplemente. Vale. ¿Tú también tienes una calavera? Y da igual. A lo mejor no he hablado todo lo que tenía que hablar, pero... Buenas. ¿Puede... Ponerse la pistola en la cabeza... Otra vez. A ver qué pasa. Eh, espera. Ah, esto de aquí no lo había mirado. Pensaba que había mirado todos los relojes. Parece un reloj, pero seguramente no lo sea. Mira, esto que podría ser esta caja brillante y encantadora. Y grande. Eso, mi querida dama, es una caja de música. Seguro que tendrá cosas así en su propio país. Oh, vaya, sí, pero... Ciertamente no habéis visto nunca una tan grande antes. Eso es lo que dijo ella. Escuchamos un poco. Música. 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 Suena a caja de música típico esta con las... Con las solapillas estas que van... Tocando. Es como la música de los ángeles. Nunca había oído nada así en mi vida. Este espécimen particular es de los grandes. Comúnmente encontrado en casas públicas y restaurantes. Hay un disco de metal dentro en el cual las notas se van tocando... Se van tocando las notas que están grabadas. Si es referencial o no sé a qué. Simplemente cambiando el disco con otro, cualquier música que se te pueda imaginar puede ser tocada. ¡Dios mío! ¡Qué máquina tan... Increíble o encantadora! Por supuesto, aunque su popularidad ha disminuido recientemente con el desarrollo del gramófono, por supuesto. ¡Ah! La ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo tan... Papabullante. ¿Había otro cliente aquí dentro? ¡Wow! ¿Qué? ¿Solamente una... Miseria por ello? ¡Eso no es justo y lo sabes! ¡Ah! ¿Es una mujer? El artículo apenas vale un centavo a mí si no puedo ofrecerle más. Dama, señora, y no puedo ofrecerle más. Parece que hay una discursión en el mostrador. ¡Venga! ¡Eso no puede estar bien! ¡Ah! Vale, ni siquiera le has echado un vistazo como se merece. Es lo que quiere decir, pero... Utilizando dialecto un poco... Cockney. Y es una joven... ¡Oh, mierda! Es... Ya sé quién es. A lo mejor es la testigo. ¡Oh, sospechosa! ¡He visto todo lo que tengo que ver, joven! Lo sabía. Espera, no conocemos. Estoy seguro de que la reconozco. ¡Oh, sí! Es la joven dama del juicio de Maguilded de hace dos meses. Ah, es verdad. Llevo una chaqueta nueva. Su nombre es Gina Lestrade, mi lord. Es una... Un oportunista. Es... Una rata callejera, vamos. Se gana el pan entre las grandes multitudes. Aliviando a la gente del peso de sus bolsillos. Lo que se suele llamar como una carterista. ¿De quién es la chaqueta? ¡Gordon Brennett! ¡Gordon Brennett! ¡Vosotros! Eso no era de la otra. Hola, mis Lestrade. Espero que haya estado bien. ¡Eh! ¿Qué? ¿Te acuerdas de mí entonces? Bueno, recuerdo... Está rodeado de humo. Eso está claro. Así que, ¿qué estáis haciendo aquí? Estáis en la miseria como el resto de nosotros. Nada que comer. Habéis venido... A empeñar... Sí, a dejar esta... Alimaña negra, quiero decir... Chaqueta. ¿Verdad? ¿De qué es esto? ¿Por qué todo...? O sea, ¿qué ocurre con mi uniforme negro que todo el mundo quiere comentar sobre él? Ah, buenos días, salvo que esté equivocado. ¿Tú serías la joven carterista que nos robó nuestro lanzagranadas de humo experimental? ¿No os lo devolvió? Ah, Mr. Solms. Entonces tienes algo valioso que empeñar, ¿verdad? Permíteme que vea el artículo y yo negociaré con Mr. Windybank en tu nombre. No me vengas con esas. No necesito ayuda de un... Detective... Rígido. Aléjate de mis asuntos. No... Venga, o... Te buscaré problemas. Como desee, Miss Lestrade. Felizmente me... Apartaré de su presencia, vamos. Puedes vender el lanzagranadas, aunque imagino que el humo podría ser útil para tus cosas. Realmente lo ha hecho, se ha ido. Realmente, por lo dicho, no hay... No hay... Espacio para negociación aquí. ¿Qué es eso que tiene en su mano? Una especie de disco metálico. Me pregunto si tendrá que ver con la cosa de música que antes se nos olvidó ver. Y tú, adelante. Dejarme... Solo... Iros. Oh, Miss Lestrade. Pretende que no estamos aquí. No la ofenderemos en absoluto. Susato-san realmente puede mantenerse en sus trece cuando quiere. Lo que sea. ¿Podemos hablar? De alguna manera no pensaba que tú fueras la clase de persona que utilizaría un usurero de estos. Vamos, una casa de empeños, Miss Lestrade. Sí, bueno, lo soy. Vale, soy una londinense como cualquiera. ¿Qué es un problema esto? No, no, para nada. Solo es que, bueno... Oh, ya lo entiendo. Sé de lo que estás pensando. Eso probablemente no le pertenezca. Probablemente lo... Cogió... Probablemente lo sustrayó, vamos. ¿Verdad? Sí, lo puedo ver. Vale, ok. Esa referencia... Lo puedo ver escrito... Querría decir en tu cara, pero han puesto en tu Chevy Chase. Ok. Bueno, podría haber estado pensando algo por el estilo. No vas a negarlo, Mr. Narujo Do. A ver si se dedica a ello. Está bien, entonces voy a preguntártelo directamente. ¿Empeñas cosas que robas a otra gente? Bueno, no sé muy bien cómo responder a eso... En serio. Supongo que algunas veces. ¿No vas a negarlo tampoco, Miss Lestrade? Pero no esta vez. Está bien, lo juro. Esta cosa me pertenece. El disco que Mr. Windy Bank está... Sujetando, o sosteniendo. Tal vez... Deberíamos ver lo que tiene que decir él al respecto. Ok. Cuéntame. Mr. Windy Bank, ¿qué es exactamente este disco de metal que Miss Lestrade ha traído? Pues es lo de la caja de música. Parece que tiene cientos de pequeños... Bultos en su superficie. Ah, esto es un disco de música, ¿sabes? Para usar dentro de una caja de música. Podría probarlo dentro de la caja de música. A lo mejor es especial de alguna forma. Una caja de música. ¿Ni siquiera sabes lo que es una caja de música? Eh. Los asiáticos no son muy... Conocedores. No están muy puestos, eh. Sé lo que es una caja de música. Son los que nunca habíamos visto uno de estos discos antes. Los pequeños... Bultos en el disco de metal... Tienen... Codificado el... La... Música... Que va a sonar en... Que va a ser... Sí, que va a sonar en la caja de música. Solamente insertas el disco y pones la máquina en marcha y suena una... Bella música. Es tan increíble, dinos. Que... Música, que tono, que canción hay en el disco. Bueno, me temo que no podría deciros eso. Hay tantos tipos distintos de cajas de música, ¿sabes? Las británicas, alemanas, suizas... No tengo ni idea... De qué... Tipo particular de máquina estaba hecho este disco. Pues probarla en la que tienes, a ver si va. Ah, ya veo. Y eso... Y eso es todo. Básicamente. No tendría ningún cliente para un objeto como este, aunque la joven... No lo... Recuperara. Y ya... Estoy ofreciendo más de lo que debería en un centavo. Con un penique. Ya, eso es una sarta de mentira. Él me lo dijo, él me dijo que era bueno. ¿Él? ¿Quién? No importa. Eso no está bien, eso es todo. Este disco vale mucho dinero. Sé que... Lo vale. ¿Quién es él? ¿Es el ministro o es el ministro? ¿A que sí? Hay que acusarle de algo. Seguro que va a matar a este pobre usurero. Está involucrado el disco en el caso de alguna forma. Bueno, tendrás que... Probar suerte en otro... En otra casa de empeños, ¿verdad? ¿Habéis probado a meter la cosa de meter en el sitio de meter cosas? A ver si suena. ¿Y qué opinas de Gina Lestrade? ¿Qué te parece que la hayan convertido en una chiquilla? Igual que a... Igual que al... Que a Watson. ¿Te lo puedes creer? Ya he estado aquí antes, por supuesto. Esta pequeña... Tater de Malion. Ni siquiera voy a intentarlo. Pero creo que... Harapienta, posiblemente. Ya veo. Nos ha traído algún otro artículo dudoso. Cada vez. Debería añadir. Cada vez que viene. Dudoso que intenta decir. Soy una... Cliente honesta yo. Así que... Hay algo dudoso sobre este disco que nos ha traído hoy. ¿Qué te ha traído hoy? Bueno, si fuera tan sencillo. Perdona, ¿a qué te refieres? Lo que realmente ha traído es un ticket... Ah. De almacenamiento, vamos. ¿Eso existe? Ah. Un ticket de almacenamiento. Entonces... Milestrade ha venido a recuperar un artículo de ti hoy. ¿Es eso cierto? Sí, eso es. Una chica como yo tiene un montón de cosas que necesita almacenar. Está bien. Eso es definitivamente sospechoso. El artículo en cuestión habría caducado, habría... Sí, su fecha límite era a medianoche de hoy. Pero me ha dado el ticket por ello y ha repagado tanto el... Tanto el... La deuda como el interés. Estoy obligado a devolverle el artículo. ¿Pero cuál era el artículo? Cuéntanoslo, Mr. Windy Bank. No creo que te lo cuente. Ah. La pequeña... Revoltosa, pero vamos, también podría ser... ¿Cómo sería? Pero bueno, sí, lo está llevando, madame. Gamberra. Pero más a lo mejor alguna persona así de... Como de lo bajo fondo, no sé. No se me ocurre exactamente. Es la chaqueta lo que ha... Lo que ha... Recuperado. Que no parece de su talla, pero... Que hay de malo de eso, si... Me... Me valeo, es de mi talla, ¿verdad? Así que es mía, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué hay del disco? ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Qué, qué... ¿Cómo ha llegado a...? O sea, ¿cómo es parte de esto? Ah, bueno, el disco es otra cosa. Un nuevo artículo para alquilar si la chica... Está de acuerdo con el precio. ¿Y yo podemos estar de acuerdo con el precio? Estoy confuso. Pensaba que he dicho que Miss Lestrade ha traído un ticket de almacenamiento hoy. Es muy simple. Sí, la niña me ha traído un ticket de almacenamiento y el dinero que se debía, como se puede decir. O como decimos... Para esta... Pesado chaqueta negra. La cual... La cual ha devuelto a su... La cual le ha devuelto, como puedo entender. Eso es, sí. Y... Sin sorpresas, cuando la pequeña... Algún término despectivo se lo puso... Se puso a... Buscar por los bolsillos. Oh, quieres decir... ¿Qué? ¿No crees que es de mala educación quedarse mirando a una dama? Ah, ya veo. Así que salió del bolsillo de la chaqueta, ¿verdad? Si te refieres a este disco, entonces sí, madame. Ahí tiene que haber algo importante. E inmediatamente intentó... Ponerlo en... Ponerlo en... O sea, sí. Empeñarlo. Y por un alto precio también. Esto es bastante sospechoso, creo yo. Reindete. Solamente estaba intentando... Empeñar algo, como cualquier persona haría. Milestrade, tengo que... ¿Puedo preguntar quién... Depositó esta chaqueta aquí, para empezar? Bueno, yo... No parece que sea de tu talla. Ah, vale. Mi... Mi viejo, ¿eh? De mi viejo. Vale. ¿Lo es, Milestrade? Sí, esto definitivamente es muy sospechoso. Apartados de mi camino, por favor. No sé quién será. Hola. Testigo. Barra. Culpable. Barra. Culpable. Eh. ¿Quién es? Este intento de Willy Wonka. Quiero decir... Típicos... La imagen típica de un caballero inglés. Buenos días, damas... Caballeros. ¿Cuál es tu problema, eh? No hay ningún problema tan... Pronto como... Te apartes. Tengo un asunto que discutir con el... Propietario. Y si intentas... Que esto sea un problema... Eh... Te veré fuera, pequeña... Por... El... Por la lección que te mereces. Vamos. Para darte la lección que te mereces. Mira, no es... No es obvio. Todavía no he terminado de hablar con él. Si crees que eres un... Si crees que eres un caballero... Deberías saber que tienes que esperar en línea. En la cola. Bueno, eres una... Mocosa impudente... Eh... Eh... No sé si eres una mocosa muy atrevida, ¿no? ¿Verdad? Y una... Carterista. Eh... ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes quién soy? La pregunta es... ¿Cómo no sabes tú quién soy? No, ni siquiera tienes la cortesía de recordar las caras de tus víctimas, parece. ¿Qué? ¿Te refieres a... Yo de ti? Usurero. Eh... Sí, señor. Creo... Que esta... Sucia... Carterista... Ha... Reclamado un artículo... De su parte, ¿no? Ah, le has robado el ticket a este. Eh, sí, eh... El artículo en cuestión me pertenece. Demando que se me devuelva de inmediato. ¡Oh, vaya! ¡Ah, eso es una mentira! ¿Qué estás intentando conseguir? Devuélveme mi chaqueta. Tampoco me parece un estilo muy tuyo. Esa chaqueta. Eh... Y no hace falta decir... Cualquier disco musical... También. No, no puedes tenerlo. No puedes. Es de mi viejo. O era. Ahora es mío. Vaya, Mr. Narujo 2. Esta es una situación muy incómoda. ¿Sí? Creo que tal vez deberíamos escuchar los dos lados de la historia para conocer un poco más esto en detalle. ¿De quién será? ¿Será la chaqueta del padre de verdad? ¿No parece una chaqueta muy elegante? O sea que es posible. La acusación del caballero. Mis restades... Es lo que dice este caballero. ¿Qué crees? Son todas mentiras, ¿verdad? Obviamente. Lo juro por mi vida. Nunca... Eh... Visto... Nunca me... He visto a ese... Dandy. Dandy también se puede decir. Nunca he visto a ese dandy antes. Vamos a escucharlo. Pequeña... De nuevo, tantos... Adjetivos... No sé. Sería eso. Busca vidas. Lo robaste, ¿verdad? Ese ticket que me has traído ahora mismo. No, lo juro. Lo juro por Dios. Pero si te pusiste a rebuscar nomás. Fue hace apenas una hora. Estaba... Una cosa. ¿Tú no tienes un registro de clientes? ¿No sabes qué aspecto tenían? ¿No reconoces a este pavo? Fue hace apenas una hora. Estaba caminando por la calle... Pensando en mis cosas. Cuando esta... Pequeña rata de cloaca... Se... Chocó conmigo, vamos. Sabía de inmediato lo que había ocurrido. Me han robado otra vez. Pensé para mí mismo. Estos malditos carteristas. ¿Otra vez? Oh, sí. Como puedes ver, soy un hombre de estilo impecable. Lo cual no te pega a la chaqueta. Por eso es lo que me extraña de toda esta situación. La chaqueta no es de tu estilo. No era la primera vez que había sido objetivo de estos... Delincuentes de los guetos estos. Ahora devuélveme mi chaqueta. Vamos, mis lestrade. Devuélveme... Devuélvele la chaqueta este... Al buen caballero. Vas a causar problemas. No tendré más remedio que llamar a la policía. Y que hay de lo de suicidarse. Espera, ¿por qué todo el mundo piensa que soy yo? Mira el aspecto de este tipo. ¿Y piensas que yo soy la sospechosa? ¿Qué pasa? Lo siento, pero nadie te va a creer. Bueno, ¿y qué hay de las pruebas? Sí. ¿Dónde están tus pruebas? Es que he robado aquí algo, ¿eh? Venga, vamos a ver. Oh, tengo pruebas, naturalmente. ¿Qué, tú qué? ¿Cuáles son las pruebas? Prueba de que el artículo de mis lestrade realmente pertenece a este caballero. Por supuesto, solo tenemos que consultar el registro de Mr. Windy Bank para conocer la verdad. Podremos ver el nombre de la persona que depositó el artículo para empezar. ¡Oh, sí, brillante! Lo siento mucho, pero me temo que no será posible. ¿Ah? Nunca pido el nombre de los clientes. Es una política estricta mía. Ah, pero ¿por qué no? Bueno, como puedes imaginar, algunos de mis clientes tienen circunstancias que considerar. Muchos de ellos prefieren mantener su anonimato. Ya, pero ¿no conoces la cara de la gente, si eres tú el único que estás aquí? Sí, ya veo. Pero entonces, ¿cómo puedes saber si el artículo pertenece a la persona que dice que va a redimirlo? ¡Oh, es muy sencillo! ¡Mi buen señor! Podría... ¿No le importaría darme la palabra clave asociada con el artículo en cuestión? Vale, una cosa. ¿Y la chiquilla no te ha dado la palabra clave cuando se lo has devuelto? Por supuesto, es... Sí, santo y seña. ¡Profesor! Sí, eso es. Y esas son todas las pruebas que necesito. Este caballero es el... El dueño, vamos, del artículo, sin duda. Una palabra clave interesante. Y esto de las palabras clave... Entonces, sobre estas palabras clave, Mr. Windy Bank... Es justo como lo he explicado. Nunca le pido un nombre a los clientes cuando depositan objetos conmigo. Hay muchos motivos por el cual... Ciertos clientes les gustaría... Mantener sus actividades en secreto. Oye, ¿qué está haciendo el... Herlock Solms ahora? Está detrás mío. Eso... No ha sido ni siquiera una mirada sutil a Solms ahora mismo, ¿eh? Los grandes detectives no tienen ningún secreto oscuro. Ninguno para nada. Sí, bueno. Como sea. Por eso es por lo que siempre pido una palabra clave cuando haces tu nuevo artículo. En muchos modos es mi... Combinación secreta de números para... Abrir una caja fuerte. La fecha del depósito... La... Una descripción y una palabra clave única identifican a cada objeto. Y por supuesto... Todo esto son pistas para cuando maten a este tipo. Y por supuesto entonces les doy el ticket de almacenamiento al cliente. Cuando alguien viene a recuperar algo les pido el ticket y la palabra clave. ¿Y por qué no se lo has pedido a la chiquilla? ¿Y si alguien te... ¿Y si ese alguien te da la palabra clave correcta devuelves el artículo? Eso es, señor, sí. Justo en cuanto paguen el... Interés, vamos. Y te da la información que requieres. Pero... Para... Que no queden dudas... El artículo en cuestión es una chaqueta, eso ya lo sabes. Depositado hace dos meses el 15 de febrero. Con la palabra clave de profesor. Toda información perfectamente correcta, señor. ¿Pero cómo? En serio, esto ya ha pasado... Ya ha dejado de ser una broma. No hay motivo para la duda. ¿Puedo hablar con el otro? Caballero, vamos. La imagen típica de un caballero. Perdóname, pero ¿quién es usted? ¿Por qué? Alguien... Una persona esperaría que el que pregunta se presente antes. Aunque claramente no eres británico. Tal vez... Nuestra... Nuestras costumbres sean... Extranjeras para ti. Sean raras para ti. Oh, perdón, sí. Somos del imperio de Japón. Estamos aquí estudiando. Oh, sí, Japón. He oído hablar de ese sitio. Sí, es un sitio que existe definitivamente. No como Australia. Ese sitio no existe. Sus... Habitantes... Viven en una... Sopa. De color marrón salvaje. Vestidos... Con... Especias exóticas. ¿Creo que estás pensando en la India? Eh... Creo que estás pensando en otro sitio. ¿Y de qué iba esa... Gesticulación teatral? Tal vez. Bueno, eh... Si usted es un caballero, señor... Me ofrecería su nombre primero antes de preguntar el nombre de otra persona. Eh, por supuesto, sí. Soy Rionosuke Naruhodo. Soy abogado. Bueno, estudiante de la ley, en realidad. Bueno, ni una cosa ni la otra. Mi nombre es Usato Mikotova. Soy la asistente de Mr. Naruhodo. Ya veo. Mi nombre es Benedicto. Ah, sí. Huevos Benedicto. Eger Benedict, sí. Un buen nombre para la hora del desayuno aquí en Inglaterra. Enchante, encantado. Es tan refinado que... Se sujeta mientras habla. Ese nombre es sospechoso. ¿Será un nombre de mentira? No lo sabemos. Todos los nombres aquí son raros. Ahora el asunto que nos atañe. ¿Eres un actor contratado para recuperar este artilugio? Nadie se comporta así. Sí, pero de nuevo, este juego es este juego. Mi chaqueta, devuélvelo de inmediato. Alguien con el estilo para poder llevarla. Pero no te pega el color y parece un poquito... No muy refinada esa chaqueta. Eh, todos los movimientos que hace. Cada... Respiración. No puedo soportar verle. Negro y blanco, no sé yo, tío. Bueno, que eso sea el fin de este asunto. Y gracias por sus negocios, Mr. Huevos Benedictos. Eh, sí. Con... Unos... Intereses tan razonables, tal vez incluso decida volver. No le termina de pegar. O sea, por esto odio a los adultos. Solo porque soy una... Carterista, vamos. Todo el mundo piensa que soy una mentirosa. Y los contenidos de los bolsillos, si no le importa. Eh, por supuesto, señor. Aquí está el disco. Para usted. Solo este. Perdón, señor. Esperaba otro. Eh, eso es. Deposité otro. ¿Otro disco? Lo primero. Lo más seguro. Que la chiquilla acabara robando de todas formas esta chaqueta o... El ticket. Pero no a este. ¿A quién será originalmente? ¿Y por qué quiere el disco? ¿Qué hay en el disco? Solo puede haber... Música. Eh, oh, vaya. Lamento informarle, señor, que es... Que a mí lo único que se me depositó fue la chaqueta. Música. El disco. Resultó que estaba en uno de los bolsillos, pero no tenía conocimiento de él hasta ahora. Entonces... Tú estás escondiendo... Más de lo que me pertenece, ¿verdad? ¿Quién lo dice? No sé nada de ello. Música. Muy bien. Entonces me despido. Decirle adiós a... El estilo. Ya no te termina de pegar. Espera un momento, ese disco... Es mío. Asalto. Eh, ¿qué que estás haciendo, mal... Pequeña... Vagabunda. Has... Derramado sangre. Ah, sí, ¿dónde? Maldita animal. Ah, sí. En el disco. Ah, sí, hay sangre en el disco. ¿De quién? Es por todos esos... Pequeños bultos afilados. El hombre ha debido... Eh... Rozar el dedo en ellos. No lo parece. Tiene guantes. Yo lo encontré primero, ¿vale? Quiero decir... Pertenecía a mi viejo. Así que no te lo vas a quedar. Eh, tú. Tú, cógelo. ¿Yo? Si yo lo... Agarro, me lo volverán a quitar. Así que... Tú, aguanta. Tú, quédatelo. Mis Lestrade, ¿yo? ¿Por qué es este disco tan importante para ella? Es una prueba, definitivamente. Tú, en los... En el traje negro, vamos. Devuélveme ese disco de inmediato, por favor. No, no. Está mintiendo. Los adultos son todos unos mentirosos. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo voy a resolver esto? El disco para nadie. La mitad para uno, la mitad para otro. ¿Esto es un caso? ¿Qué es esto? El disco para mí. Ok. ¡Oh! Hay un pequeño trozo de papel en el reverso del disco. Mira. ¿La chaqueta es de Maguilded? Y una palabra escrita o dos. Parece el nombre de alguien. Para Maguilded. Ya, sí, no. A ver, aquí... Vamos a tener que resolver... En este caso se van a juntar todos los casos de alguna forma. Todavía quiero saber cómo van a... Vamos a volver al primer caso. O al barco. Para Maguilded. Maguilded... No puede... O sea, ese nombre te suena. El nombre de Maguilded te suena. Pero el nombre... El nombre de Wilson no te suena. Me revienta lo del Wilson. Ya veremos a ver cómo vuelve y cuándo. No puede ser. Pero lo es, Mr. Naruhodo. Un nombre que nunca olvidaré. Y el de Wilson, sí. Tanto, tan pronto... O sea, mientras viva. Pero ¿por qué? ¿Por qué está su nombre en esto? Ok. Actualizada la cosa de actualizar. Muy interesante. Sí que son puntiagudos los pinchos. Me... Pregunto si... De alguna forma los puntos no es que sea un disco musical. Es que sea otra cosa. Y a lo mejor si unen los puntos o algo, aparece algo. Pero no, son demasiados. No tengo ni idea. A lo mejor es un disco musical y ya está. Pero bueno. Tío, negro y blanco no pega. Salvo que vayas disfrazado de tablero de ajedrez. No te termina de cuadrar el look. Me voy. El disco para mí, que os den. ¿Puedo irme? Ok, vale. El disco lo vendo yo. ¿Sabes qué? ¿Tú qué opinas de todo esto? Mr. Windyvan claramente no sabe qué decir. Tenemos que hacer algo con esto antes de que alcance el revólver. No, me voy. Oye, Herlock. ¿Tú no eras detective? Eh, Mr. Solms. ¿Qué estás examinando con tanto interés ahí? Como si estuvieras disfrutando de una barra de caramelo, ya veo. Sí. Ah, no. Que mientras disfruta de una barra de caramelo. Tiene un este de dulce, vamos. Entonces... Me has descubierto por fin, Mr. Narujo Do. ¿Perdón? Después de que esa joven carterista me echara, me he forzado a acechar desde las sombras. No sé cómo se dice nunca. ¿Ostratizado? Ostrat... Sí. Mientras el resto... Vamos, excluido. Mientras el resto estabais participando en la jovial atmósfera del compañerismo. No tenía nada en lo que distraerme así, pero estaba demasiado avergonzado para dejar que la sociedad viera lo que mi caída había hecho. Así que, fingiendo interés, pretendí examinar los tediosos objetos de este sitio desolado. Mientras... Como has observado, estaba masticando la... El único amigo que me quedaba... Este... Esta solución de caramelo de... Siete por centavo. ¿Por qué tiene tu cara...? ¿Es... ¿Es caramelo Solms? ¿Por qué tiene tu cara la barra esa de... Caramelo? ¿Pretendes... Comprender... Las... Profund... La profundidad de mi desesperación, Mr. Narujodo? ¿Pero cómo podrías? Estaba solitario... Desesperadamente solo... ¿Entonces... ¿Por qué demonios no te volviste a unir a la conversación? Las cosas han ido de mal en peor aquí, ¿sabes? Sí, he oído bastante de la conversación. O... En... Mi anhelo por contacto humano, mis oídos devoraron cada palabra que se estaba diciendo. Realmente estabas triste, ¿verdad? Pobre Mr. Solms, me siento terrible por él. Eso... Parecería... Que... Mis inferencias... Son correctas. Ah, seguro que no estás a punto de decirnos que ya has resuelto el caso de nuevo. Oh, no, vale, ok. Mi querida madame, a veces me pregunto... ¿Qué hay fuera de cámara entonces que es tan importante? ¿Y por qué nadie ha puesto el disco en la cosa de tocar discos? Ya sé dónde vamos a terminar el día de hoy. Después de que hagamos el baile... Obligatorio de las investigaciones estas. Perdón, no sé qué has dicho antes. Me queda madame, a veces me pregunto... Si... Mi genio por la deducción... Fuera a ser... Apreciado... Sí. ¿Cuánto dinero podría... Podría andar por él, vamos. ¿Cuánto dinero podría empeñarlo? Parece que Mr. Solms ha tenido todo de sus flashes de inspiración. Pero... ¿Quién sabe si esto ayudará a resolver la situación entre el Estrade y el misterioso caballero o lo empeorará? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es lo peor? De perdidos al río. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuéntame, venga, baila. Bueno, Mr. Estrade, parece que te has... Aunque la solución suele ser algo que está fuera de cámara. Nunca puedes deducir lo de antemano. Bien, Mr. Estrade, parece que te encuentras en un aprieto. Ya, ¿dónde demás has estado, eh? Ahí al lado. Perdón. ¿Dónde hay una mujer en peligro o en problemas? Un auténtico caballero se supone que tiene que ayudar directamente, no una hora después. Duro. ¿Y quién me puede decir eres tú? Mr. Huevos a la Benedictina. Usted tiene en mis ojos una... serie enciclopédica de curiosidades sobre su persona. Lo dices tú. Aún así, hay dos conclusiones inamovibles que he extraído. Disculpa. La primera es esta. La auténtica visita para su... La auténtica razón para su visita... a la casa de empeños hoy era algo que todavía no ha revelado. Y la segunda es esta. Un crimen considerable. Se está contemplando uno que usted orquestará... con la intención de robar una gran suma de dinero. Y bien, Mr. Benedict, que ahí dice de mis deducciones. Contraseñas. La palabra es mi contraseña junto con la descripción del objeto y todo el rollo. En la... ¿Es posible que en el disco musical... haya alguna contraseña de algún tipo... de Maguilded... para coger... sus fortunas? Que... ¿Quién sabe qué habrá sido de ellas... después de que el tío esté fiambre? Y bien, Mr. Benedict, ¿qué dice de mis deducciones? ¿Cómo? Se ha puesto tan blanco como un huevo cocido. Obviamente, porque es lo que es. Parece que de nuevo Mr. Solm se ha hecho una deducción... exacta, sí. Sin fallo ninguno, ya veremos. ¿Quién se cree que es, señor? Ah, sí, como esperaba. Eso es precisamente la expresión... de dolor que buscaba. ¿Podemos empezar? Vamos a bailar, que quiero cenar. Así que comenzamos... Ha llegado la hora de otro de los... espectaculares de los que hay que deducción de Mr. Sols. Vamos a bailar. El tango de la muerte. El hombre misterioso... No, lo que busca el hombre misterioso. Para empezar tenemos que preguntarnos... ¿Para qué ha venido usted a este... casa de empeños hoy? Dice que ha seguido... a esta... ladronzuela... habiendo... habiéndole robado el ticket de redención... en la calle. Pero eso es... una mentira, claramente. La auténtica verdad es algo muy distinto. ¿Qué mierdas tienes en la mano? Como revela lo que sujeta en la mano... que de nuevo no teníamos oportunidad... de haberlo visto nosotros antes. Sí. Lo que ha traído... lo que ha traído... es esta... carta, vamos... o de... este póster de búsqueda de empleo. No puedo... no... porque obviamente esto está mal. Esto es incorrecto. No puedo hacerlo ya. ¿Verdad? No puedo aún, ¿eh? El panfleto. ¡Qué malo! Esa pieza de papel es... en su mano... es un anuncio de... búsqueda de empleo, vamos... de búsqueda de personal. De esta misma tienda. Aún así, incluso... la persona con menos observadora del mundo... se daría cuenta de que un hombre de su apariencia... no necesita... un empleo. Este empleo. En otras palabras, hay algún otro asunto... ¿hay algún otro motivo subyacente? AG. Para sus opciones... el bastón tiene las siglas AG. AG. Y el tío no se llama... ¿cómo se llamaba? Eger... no sé cuántos mierdas. Benedict. O sea, AG, ¿de dónde sale? ¿De quién es el bastón? Y el bastón... que está sujetando... sin darse cuenta... en su persona... exhibe una contradicción incontrovertible. Vamos. que... que... basura... ¿no? He tenido este... este bastón durante años. La contradicción de la que hablo, por supuesto, es... que falta... no sé qué mierda. No son las iniciales. La ferrule. ¿Qué coño es un ferrule? ¿Es alguna punta de metal que tienen los bastones esos o algo? Sí. Vale. La punta de cualquier bastón para caminar... estaría terminado con un... con una punta de metal. Vamos. Para proteger... la punta de madera. Un adorno de metal, vamos. Y... aún así, el análisis detallado de la punta de madera... demuestra que este bastón... está... así, tal cual. Vamos, que le falta un cacho. No el aje gigante que hay ahí. Que literalmente es apuntado hacia él. Por lo tanto, solamente hay una conclusión. El bastón que tienes en tu mano, que parece que es un bastón para caminar... Es, de hecho... no es un bastón para nada. Es... es un palo de críquet o algo. ¿Se ha echado hacia atrás, señor? ¿Pasa algo? Eh, bueno, yo... y... en su... movimiento... sin darse cuenta, nos ha facilitado la respuesta a la siguiente pregunta. Básicamente, dicho sea, ¿cuál es la verdad? Tras este... bastón que lleva... sí, su reacción... traición a la verdad. Se ha escuchado algo como rajándose, no me da cuenta. Su reacción traición a la verdad. Ah, en el traje, puede ser, se ha ido como un... El traje se ha podido romper algo porque le queda pequeño. La manivela que... le encantaría esconder... tiene... la respuesta a esta... a este acertijo, ¿sabe? Desde el momento que lo vi, mis sospechas... despertaron... poneaje... que bastón para caminar requiere una... una... manivela, aparte para agarrar, vamos. Tan... grande. Por supuesto, como he dicho, esto no es un bastón para caminar, no. Ese bastón... es el mango roto de una... de una pala. ¿Qué? ¿Estás loco? Y ahora, habiendo determinado esta... verdad innegable, la conclusión está clara. El motivo para venir aquí era enterrar al... ¿eh? Era para... que te contrataran este establecimiento para poder excavar en el suelo de su... de su propiedad. ¿Qué crimen... tan calculado había concebido, señor? Un crimen... Muy bien. El... Revol... Enrevesadamente calculado. Y espérate la segunda parte... A ver qué, a ver qué. El gran crimen. ¿De qué se trata? ¿Por qué quiere cavar joyos? Ahora, Mr. Benedict, continuemos. Tenemos que exponer los detalles de este crimen elaborado que está planificando. Esto es... completamente absurdo. Sugiere que yo, un caballero, pretende excavar en el suelo... en este... de esta casa de empeños, con una... pala rota, habiendo palas perfectamente válidas aquí. ¿Qué demonios supone que... vaya a encontrar aquí? ¿Algún tesoro olvidado, tal vez? Aparte de alguna teoría... extraña, ¿qué posible motivo? Podría tener, como usted dice. Ah, pero hay un amplio motivo. Ya que usted es muy consciente, Mr. Benedict... y su mirada furtiva... nos dice más de lo que esperaba. ¿Qué? De lo que podría haber esperado. Consideremos lo que motiva a un hombre infiltrarse a una tienda como esta... para cavar... sin que se enteren bajo su suelo. La pistola... La respuesta se revela en esta nota... de... sería del... del este, de... esta... joder. sería como una carta... gubernamental... del ayuntamiento. Sí, algo... ya veremos los contenidos. No sé... no sabemos qué puede haber ahí, pero vamos. Eh... que han mirado sin querer tus ojos. Vamos. Esta carta... nos... nos avisa de que van a... van a tener que... que haber obras en este área. Vamos. Obra pública. Y según el plan... que viene de... de... de la... del... trabajo que van a hacer de... de desagüe. Bajo esta tienda hay una... una alcantarilla que se junta con otra... que pasa por debajo del banco... en la calle de enfrente. Vale. Eh... o sea... van a hacer aquí... el asalto al banco. Esta locura... ha llegado hasta las alcantarillas ahora, ¿verdad? Excavando... bajo el... suelo que tiene bajo sus pies... podría acceder a la... alcantarillado. Que lleva a la proximidad... de la gran... caja fuerte... de la... de la... institución financiera que hay enfrente. Aquí estás. Para subir, señor. A... ha... ideado un plan, maestro... para... robar un banco... a través de los túneles subterráneos. Plan maestro... lo cual nos lleva al último capítulo de esta trama. ¿Con qué... botín... quería... esperaba el ladrón salir... de esta... de esta cámara subterránea del banco? ¿Estás seguro? Habiendo consultado con Skullandjara hace unos días... conozco la respuesta. Pero naturalmente la respuesta no es ningún secreto para usted, ¿verdad, Mr. Benedict? No tengo ni idea de qué estás hablando. Permíteme que presente una teoría... una... una... prueba interesante, vamos. ¿Ves? ¿Ves esta postal? Esta postal nos dice todo lo que tenemos que saber. ¿Una postal de la Gran Exhibición? Me temo que me has perdido. Actualmente está en las últimas fases de preparación. La Gran Exhibición pronto se va a estrenar. Y el gobierno le ha dado fondos extra para completar la parte central, la Torre de Cristal. Fondos que ahora mismo están almacenados en la... caja fuerte del banco al lado de la calle. Vamos, en la otra parte del lado de la calle. ¿Perdón? Sí, el crimen considerable que he estado contemplando. Por lo menos hay que tener imaginación para imaginarte toda esta serie de chorradas. Es el robo del... los fondos de reserva que hay para la Gran Exhibición del banco. Por supuesto, esto es información top secret de la policía, así que... No lo contéis, por favor. Vale, gracias por revelar asuntos secretos. Tú vuelve a tocar la viola. Y por lo tanto con... Menos mal que es Sherlock Holmes. Si fuera Sherlock Holmes nos sería un poco... hiriente. Y así concluye la gran deducción de Sherlock Holmes del puzzle del cast... de la tienda de empeños esta. ¿Podemos? Hacer lo nuestro. ¡Eh, mister Solms! Y bien, mister Narujo Doh... Cada vez que prepare un té especial la chiquilla esta, no repitas, por sea caso. Una deducción... Impresionantemente... ¡Animada! Para un detective que está asolado por la soledad, ¿no crees? ¿Es... cierto lo que has dicho del banco de enfrente y lo que hay en su caja fuerte? Por supuesto. Aunque pocos conocen de su existencia. Es uno de los... Es... Uno de los secretos mejor guardados del gobierno. Ya no, pues... Ya no. Gregson me lo contó en la más estreita de las confidencias. Pero tú acabas de anunciárselo a todo el mundo aquí. Bastante alto, de hecho. ¡Ah! Y si es un secreto tan grande... ¿Cómo podría saberlo, mister Benedict? Solamente hay una explicación para ello. Claramente es porque el hombre es un criminal. ¿Y qué? Pero... ¿Y si no sabía nada... del dinero en la caja? ¿Y es un criminal, como ha dicho? Entonces... Comprar una... Una pala nueva... Seguramente sería lo primero que haría... Ahora que ha revelado el secreto. Oye, una cosa. ¿No tenemos una pala nosotros? A lo mejor podemos adelantarnos. ¡Oh! O si no... Tal vez Mr. Windybank lo hará. Ya tiene muchas palas aquí, después de todo. ¡Oh, Dios mío! Le suelo que no soy tan poco escrupuloso. ¡Ah, bueno! Por suerte esto me ha enseñado una... Esto te ha enseñado una valiosa lección. La información sensible tiene que ser... Manejada con mucho cuidado. Uno nunca puede estar seguro de que... Uno nunca puede estar seguro de que alguien que posea secretos no los va a divulgar. Y una vez que... Se extiende... Está al descubierto, vamos, vamos. Que se revela. Tal vez piénselo dos veces antes... Tal vez me lo pensaré dos veces antes de confiarle nada. La próxima vez, Mr. Sols. Una idea excelente, Mr. Narujodo. Una idea excelente. Bueno, Mr. Narujodo, ya sabes lo que hacer, estoy seguro. Estoy segura. Sí, escuchamos la gran deducción otra vez. Y veamos si podemos... Amoldarla. A la realidad. Muy bien, comenzamos desde el principio. De la magnífica, espectacular, de lógica y razonamiento y eso de Mr. Sols. De la cosa rara de decir y a ver si algo ocurre de verdad. De soltar teorías al azar a ver qué pasa. Lo primero es lo primero. Lo de buscar trabajo, que no me dejan acelerar este diálogo, ya lo hemos visto. No pienso repetirlo. La auténtica verdad es muy distinta porque tienes una cosa en la mano y eso significa que eres culpable. No sé muy bien de qué todavía. Ok, ya, ahora. Entonces, el razonamiento de Mr. Sols es que Mr. Benedict vino aquí para buscar trabajo para poder cavar a través del suelo. Sí, para poder hacer un túnel por las alcantarillas para ganar acceso al dinero del banco. Pero... No iría muy lejos con una pala rota, ¿verdad? No creo que es... Me hace la pena decir que su motivo está en otra parte. La cuestión es dónde. ¿Qué ha traído a Mr. Benedict aquí en este momento en particular? Ah. ¿La rotura esa no ocurrió todavía? Todavía no estoy seguro, pero solamente me dejan el bastón. Quería empeñar el bastón que obviamente no es suyo. El sombrero no creo. El sombrero pegado con su... ¿El bastón? Eso es un bastón típico de un caballero inglés, ¿verdad? Mira el metal pulido del mango. Sí, pero Mr. Sols tiene razón. ¿No es el típico... Mango que tendría un bastón? Tal vez sea la última moda de Londres, quiero decir. Supongo. O sea, solamente lo estoy imaginando, tal vez. Tal vez podrías llevar un bastón, Mr. Nerojador. A lo mejor te pega. Creo que tengo la sensación de que podría no llevarse bien con el... Vamos, con la espada que hay en mi cintura. No hay nada más que pueda mirar, ¿verdad? ¿El sombrero es sospechoso? ¿Creéis que habrá algo debajo del sombrero? Ese sombrero es más blanco que el blanco. Solamente un caballero inglés podría llevar algo tan brillante. Pero parece... Muy incongruente con la chaqueta negra, ¿verdad? Tal vez sea la última moda de Londres. A ver, solamente... Supongo. Pero tal vez. ¿Qué tal, Mr. Nerojador? Creo que te... Creo que... A lo mejor se te vería bien con un sombrero blanco. No sé, creo que podría... Ser bastante incongruente con mi uniforme negro. Que podías llevar otra ropa tú también, pero bueno. Y el propio taraje en sí mismo no me dejan mostrarlo. O sea, tiene que ser el palo. No lo sé. No es. No puede juzgar un libro por su cubierta, como dicen. Algo... Que parece valioso puede ser... Alguien que parece rico puede ser pobre. Un hombre así, desesperado por el dinero... Se daría cuenta de que no necesita un bastón. Pero lo trajo aquí hoy con la intención de venderlo... O de empeñarlo. Por tanto dinero como le daría el... El tipo este. El usurero. ¿Cuál es tu intención con esto, Mr. Nerojador? Solo sigo la progresión natural de la deducción. A veces la verdad duele. Bueno, la verdad es que no tienes... Dodes de observación o deducción. ¿Eso ha dolido? Sí, mucho. Eh... ¿El sombrero? No puedo presentar nada más, ¿verdad? O sea, hay algo que me haya perdido que no hayamos visto. Todavía no entiendo muy bien por qué vino este caballero a Mr. Windy Banks. Puede... Que parezca un hombre vestido con clase, vamos. Pero tal vez... Sea... Pobre. Realmente creo que esa es la única explicación. Tienes que dejar de pensar bajo esas líneas, Mr. Nerojador. Sí. Supongo que tienes razón. Bueno, en ese caso, el bastón sabemos que va a venir después. Por eso me parecía raro. Tal vez haya algo en esta tienda que buscaba el hombre. Miremos de cerca, a ver si hay algo que esta persona nos pueda dar una pista. Es un objeto. Lo que buscamos. No en su persona. El tipo está mirando para acá, pero he intentado... La cámara mira, ahora sí que está a la vista. El control de la cámara, como se centra en la persona, es muy difícil intentar... ...ver los objetos de la tienda. Pero no sé si es los objetos de la tienda de verdad. El perro. No es nada de la tienda. Intento pasar... ...por encima de las cosas... ...que pueda resaltar, ¿verdad? ¿O es el sombrero? Detrás del folleto... Oh, me cago en mi puta vida. Perdonar, sí. El ángulo de cámara, siempre es el ángulo de cámara. Está obsesionado con que han dicho que había algo en la tienda y digo... ...ah, pues, a ver, la tienda. ¿Qué pone ahí? ¿Y eso es un dibujo de Gina? ¡Oh! Mira todas esas notas escritas en la parte de atrás del... ...anuncio. ¡Ah, no me lo creo! ¿Qué es eso? Mira lo que dice. Nombre, Gina Lestrade. Altura, cinco pies, dos... ¿Cómo se llame de eso? Sí. ¿Cuánto es cinco, dos? Metro... ...cincuenta, sesenta, no estoy seguro. Eh... Gorra verde. Eh... Sí, una descripción, vamos. Todo arrugao. Es una descripción detallada de Miss Lestrade. ¡Ah, Dios santo! Incluso hay un dibujo de ella, con el sombrero y todo. Aunque si se lo mostramos... ...no dispararía con ese lanzagnado de humo en la cara, seguro. O a su cara. 157,48. Entre uno cincuenta y uno sesenta. Casi uno sesenta. Y mira, los detalles de esta tienda también están escritos aquí. La tienda de empeño de Windy Banks, Baker Street, Redemption, Deadline... Line... Ah, vale. La fecha límite, 15 de abril. Lo cual es el día de hoy. ¿Por qué tendría Mr. Benedict toda esta información en una pieza de papel? Vale, información de Miss Lestrade. Ah, tengo que presentar. Sí, ¿qué te trajo esta tienda en primer lugar con la información de Miss Lestrade? Sí, mi querido colega. Parece que la escritura y el dibujo que hay detrás del anuncio... ...pertenecen a la ladrona Miss Lestrade... ...y a la tienda esta de Mr. Windy Bank. Ah. Originalmente nos dijo... ...que estaba persiguiendo a Miss Lestrade... ...después de haberle robado el ticket. Pero eso, señor... ...es una mentira. Es la información del anuncio que le llevó hasta aquí hoy... ...lo cual significa... ...lo cual quiere decir... ...aquí, a la tienda de empeños de Windy Banks. Y hoy... ...se acababa... ...era la fecha límite de esa... ...chaqueta. No se podían esperar a que saliera a la venta. Así que esperó fuera que la joven... ...con la descripción... ...que encajaba... ...con la descripción que estaba escrita aquí. Que encajaba con la descripción que estaba aquí escrita. ¡Jum! Y... ...ha intentado ocultar el porqué de su persecución de Miss Lestrade. En otras palabras... ...hay algún motivo oculto para sus acciones. ...el bastón... ...bla, bla, bla... ...tiene una contradicción. ¿Qué demonios ha tenido este bastón durante años ya? ¿Pero de quién es? La contradicción es... ...por si acaso te lo han puesto ahí en zoom. Vale. Espero que no sea... ...eh, que es un ferrule de esos. Es una punta de metal, vamos. Al final de un palo. Ah, ¿es el sonido que hace ese... ...satisfactorio... ...claqueteo en el pavimento? Sí, exactamente, y Mr. Solms tiene razón. Parece que le falta este palo. Pero no parece roto, ¿verdad? No, la verdad es que no. Aunque este caballero... ...se echó para atrás cuando Mr. Solms identificó que el palo era sospechoso, que el bastón era sospechoso. En otras palabras, hay algún A-G que no coincide con cosas. O A-C, no me acuerdo. Sí, algún secreto que no quiere que conozcamos. Me pregunto qué será. Aunque el ángulo de cámara no es el mejor, no habrá nada más en el bastón, ¿eh? Nah. Si le han hecho zoom antes, tiene que ser esto, tío. Podríamos haber hablado antes de presentar, pero bueno. Dirán que no coincide con el nombre. La contradicción de la cara, por supuesto, son las iniciales, obviamente. Una salvación muy astuta. No está de acuerdo Mr. E-G, digo E-B. E-B-Eger-Benedict. Se nos ha hecho creer que sus iniciales son E-B. Y aún así... De una forma muy posesiva, en su... Tiene agarrado, vamos, un bastón con las iniciales A-G. Una contradicción incontrovertible, por supuesto. ¿No está de acuerdo? No, estáis equivocados. Este palo no es... Ha dicho antes que tenía ese bastón durante años. Así que no intentos decirnos que lo ha... Pedido prestado de algún amigo o lo encontró en el parque. Para resumir... Aunque sea usted un caballero... No nos ha contado su nombre verdadero. Y se ha vuelto a romper algo otra vez. ¿Se ha echado para atrás otra vez? ¿Algo ocurre? Bueno, yo... Y cuando se echó para atrás... Nos dio la respuesta verdadera. ¿Cuál es la verdad de este bastón? ¿Qué ha razonado ahora? Sí, su reacción... Nos cuenta la verdad. La manivela... Es la clave para entender este dilema. Consideremos lo que ha ocurrido aquí. Mislestrade... Ha... Recuperado, vamos... Una... Chaqueta de un... De buen aspecto. Bueno... No se ha visto mejores. Y el hombre misterioso ha aparecido. Se ha presentado con un nombre falso. Y ha dicho que le pertenece a él. Pero sabemos... Que ha identificado a Mislestrade por una descripción escrita. Lo cual sugiere que todo lo que nos ha dicho es mentira. Así que lo que tenemos que hacer aquí... Es demostrar que el bastón no le... No, perdón. Que el bastón no. Que la chaqueta no le puede pertenecer. A lo mejor es porque le queda grande. Ah, mira. O pequeña, en este caso. Esa... Juntura abierta... ¿Cómo se llama cuando... Una juntura, ¿no? Que se ha abierto, obviamente... Revela la clave de este caso, ¿sabes? O de conocer este caso. Ah. Sí, porque... La chaqueta, obviamente... No es de su talla. Habiendo forzado sus hombros... Parece que se ha... Descosido y se está empezando a romper. Mis sospechos... Mis sospechas... Se vieron despertadas desde el principio. Cuando... Mintió tan descaladamente sobre su nombre y tan... Atrevidamente... Acusó a esta carterista, vamos. Ah. Este catálogo de... Inverdades, de mentiras... Ha sido... Por un propósito específico. Para robar el artículo que la joven había... Redimido de Mr. Windybank. Ah. Deja de moverte así que vas a romper más el... El este. La chaqueta. Pero lo que realmente me irrita es esto. El crimen considerable que había imaginado inicialmente... Ha sido considerablemente... Negado... Bueno, no sé. Vale. ¿Y entonces qué vas a robar si no? Ahora, Mr. Windy, continuemos. Tenemos que exponer los detalles de este crimen elaborado que planeaba. Esto es absurdo. ¿Sugieres que yo, un caballero, tenía un plan... Para... Redimir un artículo... De... Empeño? ¿Se te ha olvidado que yo redimí el artículo de la manera correcta utilizando la palabra clave? Si no hubiera sido el que lo hubiera depositado para empezar... ¿Cómo podría haber sabido los detalles relevantes? Tu mirada se desvió al registro. En el registro seguro que apunta las palabras clave el tío este porque es inútil. O a través de la cámara. La cámara graba la zona. Oh, pero la palabra puede ser descubierta. ¿Cómo está...? ¿Cómo es usted muy...? ¿Cómo sabe usted bien, Mr. Windy? Ah, y su mirada furtiva nos dice lo que esperábamos. ¿Qué? ¿Consideremos cómo puede saber alguien la palabra secreta relacionado a la propiedad empeñada de otra persona? El método está revelado en la cosa esta. No, el método... Por lo menos ha cambiado un poco, ya no dice que va a robar el banco. La dirección de la deducción debe cambiar dramáticamente ahora, yo creo. Sí, ya no hay más hablar de cavar túneles en las alcantarillas. Lo cual es una lástima porque todo parecía muy excitante. De todas formas, no puedes negar que este misterioso caballero dijo la palabra. Sí, profesor. Si no sabes esa palabra, Mr. Windy Buck nunca te permitiría redimir el artículo, lo cual quiere decir que también lo sabía la otra. Oh, mirando de la otra forma, si conocías esa palabra, Mr. Windy Buck permitiría que redimirse el artículo sea tuyo o no. Así que la pregunta es cómo lo ha... ¿Podría este caballero haber encontrado la palabra de alguna forma? Aquí hay una nota, aquí hay una foto de lo que yo creo que es un gato. Pero pensaba que sería en este registro. Pero será en este otro registro? Aquí es donde a lo mejor ponen las notas... Para empezar. Aquí a lo mejor es lo que hacen para que te den las notas para... Para... Sí, debe ser aquí. ¡Mira esto, Mitsusato! Ah, parece que es un memo que Mr. Windy Buck se ha puesto a sí mismo. Ha escrito las palabras clave de la gente. Veamos, ¿qué dice? Oh, profesor. Mr. Windy Buck debe anotar las palabras clave de sus clientes delante de sus ojos. Y en una letra bastante clara, ¿tú crees? Parece letra de doctor. Parece que está practicando su firma. Ah, no sé dónde mirar. Eh... ¿Quién sabe qué otros secretos podría haber? Ok. El método está revelado por las anotaciones que hay aquí, vamos, en el... Donde miraron tus ojos sin querer. Sí, el bloque... El usuario este... El... Joder. El... El... Prestamista... Sigue... El mismo procedimiento cuando un cliente viene a redimir un artículo. Le pregunta la palabra clave y anota la respuesta... En un libro que tiene aquí a mano, vamos. En una... Carpetilla. Entonces consulta el registro y confirma si no la palabra... Coincide con el artículo en cuestión. No debería estar la palabra escrita ya en el registro, ¿por qué tiene que anotarlo siquiera? No esperaría nada menos de un... De un prestamista dirigente. Pero su diligencia claramente tiene sus desventajas. ¿De qué estás hablando? Es... Cada vez más aparente que... Estabas presente en esta tienda... Antes de su acusación contra Miguel Estrade. Lo más probable es que la siguieras al entrar y entonces observaras como hablaba con Mr. Windybank. Entonces el prestamista dirigente anotó la palabra clave, como suele hacer... Y observa antes cómo escribía la palabra profesor en la libra de notas al lado del registro este. Y entonces señor... Y eso es señor... El plan maestro que divisó para robar el artículo de la joven Miss Lestrade. ¡Clar maestro! Lo cual nos lleva al capítulo final de esta trama. ¿Por qué pasarías por tanto para redimir este artículo particular de este... De esta tienda? ¿Lo dices en serio? Para una chaqueta de un tamaño incorrecto... Una chaqueta de un... Que no hace su talla parece... Que no justifica... No parece justificar el esfuerzo. Y mucho menos un disco de música sin valor. Pero naturalmente tenía buenos motivos para hacer lo suyo, ¿verdad Mr. Benedict? No tengo ni idea de lo que está hablando. Permítanme que presente una... Prueba interesante. Lo ve esta... No, eso no tiene que ver con nada. Esta postal. Los artículos que estamos hablando son la chaqueta, el disco de música... Y él dijo de música que había en uno de sus bolsillos. Pero según Mr. Windy Bank no vale ni un penique. Y aún así este hombre pasó por tanto para intentar robarlos. ¿Por qué? Me pregunto si tal vez ya tenemos las pruebas que expliquen esto, Mr. Narujo Do. ¿Podría ser en serio? Será mejor que le esemos un vistazo a las pruebas. No debería, pero... ¿Cuál es tu intención con esto, Mr. Narujo Do? Solamente sigo la progresión natural, mierda. Va a decir lo mismo. La verdad duele. La verdad es que eres tonto. Mierda. No tengo ninguna otra prueba. Y ya la hemos mirado. Ah, sí, es que no ha entrado todavía en juego lo de Mr. Lo del Maguilde, de verdad. Sí, sí, sí. No, no me cuentes tu vida, por favor. Déjame presentar lo otro. Tiene que tener algún valor para alguien, ya. Esto es la última prueba del puzzle. No tengo otra cosa. Tengo que mirar las pruebas, a ver si hay algo que se esconde. Sí, ya lo he encontrado. Como ves, este disco de música nos cuenta todo lo que necesitamos saber. ¿Qué es eso en la parte de atrás? Nadie ha mirado la parte de atrás. Dice Mr. Maguilde, para Mr. Maguilde. Ah. Willy Wonka, el auténtico Willy Wonka ha vuelto para vengarse. Ah, Mr. Mr. Magnus Maguilde, el desafortunado filántropo que murió en circunstancias curiosas. Sí, ya volveremos a ese tema, espero. En el Old Bailey hace dos meses. Un hombre prominente en Londres. Aunque su prestamista sin escrúpulos. O sea, que demostró una falta de escrúpulos distintiva. Así que usted es un asociado suyo, ¿verdad? O tal vez un subordinado. Mr. Maguilde era un hombre de inusual baja estatura. De hecho, era precisamente de la talla correcta para esa chaqueta en la que se ha embutido. Es un poco larga, además. El hombre era muy bajo. Fíjate lo larga que es esa chaqueta. Su auténtica identidad sigue rodeada de misterio, Mr. Egged Benedict. Pero la conclusión final está clara. La razón por la que ha venido aquí hoy... Es para recuperar un artículo que dejó el fallecido Magnus Maguilde. ¿Y por qué lo tenía Gin Alestrade? Se lo dio... Estuvieron un rato, es verdad, hablando Gin Alestrade con Maguilde antes del caso. Podría ser que le diera eso. Pero ha tardado mucho en venir a recuperarlo. De hecho... El caso de Maguilde fue hace dos meses. Y dos meses tardan en dar la... En poner los artículos a la venta aquí. Maguilde tuvo que... Empeñar la chaqueta el mismo día. Que fue a morir. Hostias, espérate un momento. Lo de la chaqueta es valioso, obviamente. El disco es valioso. Y justo se muere... No, justo le acusan de asesinato. Que probablemente a lo mejor él fuera la víctima pretendida del asesinato. Lo que quiero decir con todo esto es que creo que el ministro está involucrado de alguna forma. El ministro quería matar a Maguilde para conseguir el disco para... Algo. Porque tendrá cuartos... Yo qué sé. Bueno, bueno, mister Magnus Maguilde. No es un nombre que esperaba oír en estas circunstancias. Ahora tenemos que meter a la tía esa del primer caso con Wilson falso y ya juntarlo todo. Pero la cosa empieza a cuadrar. Mister Sol, me temo que hay algo que me preocupa en mi mente. Dime mi susato. Bueno, según lo que nos ha contado Mr. Windy Buck antes... Hoy es el último día en el que se podía haber... Recogido la chaqueta, ¿verdad? Eso mismo estaba pensando yo. Sí, madame, eso es correcto. Hoy sería precisamente dos meses desde que fue depositada. Bueno, es el 15 de abril. Entonces dos meses sería 15 de febrero. Sí. Sería el 15 de febrero, señores, eso es. Lo guardo cuidadosamente, lo grabo cuidadosamente en el registro. Depositado a las 10.30 pm. Hostia puta. ¿Qué día fue? ¿Qué día fue el primer asesinato? ¿El asesinato de Maguilde le acusaron? ¿Y a qué hora? ¿Qué? Pero eso sugiere... Sí, 15 de febrero. Es precisamente el día en el justo, vaya por Dios. En el que ocurrió la muerte del omnibus. El asesinato del omnibus. Y a las... Diez y media de esa noche... Es precisamente cuando ocurrieron los eventos. La hostia, macho. O estaban ocurriendo. Sugerente no es la palabra. Parece que este asunto es... Es más que una coincidencia. ¿Pero ocurrió durante? ¿Hizo alguna parada el omnibus? Por supuesto, estáis en la libertad de... Tomar, de... De llegar a cualquier deducción... Que se os ocurra. Sin embargo... Debo insistir en que me deis el disco de música ahora. ¿Dónde tenías guardado eso siquiera? Sería una... Sería lamentable... Que volviérais a vuestro país en una caja. Ah, ¿qué hago? Coge la pistola. Coge la pistola del mostrador. Coge la pistola del mostrador. Usa tu katana. ¿Entregar el disco o absolutamente no? ¿Sabes hacer eso del desenfundado rápido así, macho, de la katana? Así, ¡fuack! En un momento. Es un buen momento para descubrirlo. ¿Qué es lo peor que he guardado? No por nada. ¿Cómo se guardan aquí? ¡De eso nada! Hay algunas cosas que un hombre debe proteger a toda costa. Y una de ellas son discos musicales. Está escrito. Es el código del guerrero. Tal vez esta sea una de esas cosas. Aunque también puede que no. No les matas. Yo me suicido antes. A ver, es lo normal. No es el momento de apuntarte a ti. Mr. Windybank. Esta es mi tienda. No puedo permitir que... ...le hagan daño a mis clientes. Si eso fuera a ocurrir... Joder. Tendría que quitarme mi propia vida. ¿Por qué no le disparas a él? No es un cliente. Mr. Windybank, no. Ok, ya vale. Menos mal. Inspector Gregson. Inspector. Está bien. Cariño, la alarma... Ha sonado en nuestras líneas de emergencia dedicada. Llegamos aquí tan pronto como hemos venido ahora. ¿De qué iba todo esto? Oh, gracias a Dios, estáis aquí por fin. Ah, menos mal. Ha llamado a la policía antes. Estuve a punto de quitar mi propia vida con mi propio establecimiento. Tiene alarmas silenciosas, sí, eso parece. Ah, parece que... Lleváis la ventaja. Podrías haberte guardado. Habías quedado hasta bien, Gregson. Podrías haberte guardado el Fish and Chips. Muy bien, tenéis explicaciones que dar. No aprecio que molesten con... Asuntos de poca monta. ¿De poca monta? Mr. Windy Buck casi se suicida. Lo hace todos los días. Sí, casi acaba su vida ya. Con su propia pistola, por lo que he podido ver. Oh, vaya. Toda Inglaterra podía llegar a su fin. Si no llego hasta el fondo... De este caso, que se supone que estoy investigando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es ese caso, inspector? Por favor. No te guardes ningún detalle, Gregson. Que John seguro que no lo cuenta luego. Eh, yo... Puede que haya dicho un poco de más... No importa. No tiene nada que ver con vosotros. De todas formas, señor, va a tener que venir conmigo a la estación. Por supuesto, inspector. Bailando. Se está escapando. Se ha ido bailando. Por la izquierda. Tras él... Tras él... Eh... Llama al oficial de... De este distrito también. Señor. Señor. Ha habido un auge... En los robos a las tiendas de empeño aquí últimamente. Así que hemos puesto botones de emergencia bajo los... Mostradores de lo... Para que los prestamistas... Nos llamen si hay problemas. Oh, espector. Estaba tan preocupado por un tiempo... Muy preocupado. Ahora, mister permanentemente de luto. Oh, sí. Me llevará lo que sea que Maguilded... Lo que sea que Maguilded... De Maguilded a la estación. Muchas gracias. Así que entrégamelo. Ah, sí, por supuesto. No, no, eso... No se lo des, es mío. Lo es mío. Lo siento a mí, pero ahora es una prueba. Pero cualquier cosa que pertenezca a Maguilded... Tiene que ser llevado como prueba. ¿Como prueba? Si la policía demanda algo como prueba... Mi querido compañero... No tenemos ningún más remedio que capitular. Es todo suyo, inspector. Eh. ¿Podría ser este el descanso? ¿De verdad? ¿Hemos llegado? Y entonces le entregamos el disco de Maguilded al inspector Gregson. Y... Nos echaron de la tienda a la calle, vamos. Continuará, 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 continuará... Vale, primera parte del primer día de investigación. La trama puede empezar a asomar la cabeza. Sabemos que tiene algo que ver con Maguilded. Probablemente... Tenga que ver con la herencia. Ya que ese tío tenía muchos cuartos. ¿Verdad? ¿No tendría eso sentido? Pero, de todas formas, espero que el primer caso tenga algo que ver con algo. Y me han dado muchas pruebas referentes a que algo va a ocurrir en esta tienda todavía. Todavía no ha ocurrido nada. Todavía no hay difunto. Pero... Muy probablemente... Se vaya a morir el usurero este. Vamos. Tiene cara de fiambre incluso cuando está vivo. Así que ya veremos. Pero... El calendario ese es sospechoso. Lo de las cámaras es como... Mira, esto va a ser una mecánica que utilizar en el juicio. Completamente. No sé. Ya veremos. Y lo de las cámaras, las cajas de música y todo el rollo... No sé de qué manera van a meterlo. Pero... El primer caso de todos tiene que volver. Y no sé cómo lo van a enlazar. Eso es lo que más me mosquea. El primer caso tiene pinta de que lo de Wilson machó. Que mataron a un tío que supuestamente era el profesor Wilson. Y luego no. O el doctor Wilson. ¿Qué demonios tiene que aparecer? Pero bueno. Parte 2 del primer día de investigación. Porque yo apuesto que va a haber varios. Esta vez seguramente sí. Pero ya veremos. Venga. Se acabó por hoy. La semana que viene. Si Dios quiere. Y no obtengo nada. Más. Venga. Se acabó. Adiós.